¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Disidencia Descontrolada. Hola, amigos, amigas, amigues. Normalmente sabéis que esta primera parte siempre la suele introducir Pajinowski, pero hoy llega tarde, como es habitual. Pero bueno, como hoy vamos a hablar de un tema serio, como hoy ya no es tanto Disidencia Descontrolada per se, sino que vamos a hablar de toda la crisis humanitaria que estaría sucediendo en Cuba, casi a esas alturas casi que mejor. Y luego venga a lo mejor Pajinowski, la parte final, donde la gente ya se esté volviendo loca y esto esté implosionando. Bueno, primero voy a introducir, porque tengo aquí a la gente, así que vamos a introducirlo rápidamente. Estoy aquí con mi compañera Anima. Buenas. En verdad, las primeras disidencias eran un poco así, como va a ser hoy. Pues con muchísima gente, hablando de temas a veces más serios, pero con Pajinowski al final todo se descontrola tanto. A ver, la cuestión es, yo nunca quise perder este, como este formato, pero sí que es verdad que ya llegaba un punto en el que todas las semanas inventarnos algo para 50 personas y demás, pues era un follón bastante interesante. Así que ahora mismo más o menos se ha dado la situación de que esta semana estamos hablando mucho de la cuestión de Cuba, entonces me parece interesante. Sí, está guay. Cuando surja algo así, pues mola y cuando no, pues lo de siempre. Mira, hablando del rey de Roma, tío. Que ya llega por ahí. No sé si me oiréis, porque yo a vosotros aún no he entrado así, corriendo por la puerta. Estoy aquí. Yo no lo oigo. ¿Qué tal? Sigo sin oír, eh. Ya creo que... No se oye nada. No os oigo. ¿Oigo? Yo no oigo nada. ¿Confirmamos? ¿No oyes nada? No. ¿Estoy oyendo perfectamente a los dos? No, confirmamos. Yo al Paji no lo oigo si estás hablando con él. A ver, Paji. ¿Qué pasa? Cuando nos oigas, haznos así con el dedo. Mientras tanto voy a seguir presentando a la gente, ¿vale? Pues soy sin oír. Venga, vale. Bueno, tenemos en primer lugar, por orden de llegada, Santiago Armesilla, filósofo de la escuela de Gustavo Bueno. Además, estos días llevas defendiendo, bueno, llevas con una postura por Twitter con respecto a Cuba que yo creo que va a generar cierta polémica con algunos invitados que tenemos y demás. Pero bueno, yo sé que tú siempre defiendes esto de forma bastante respetuosa, aunque alguna vez has tenido algún encontronazo con algún invitado que hoy no está con nosotros. Tenemos también a Carlito Madrid. Bienvenido y muchas gracias por venir. Me dio tu contacto Oscar y me dijo que tu hermano ahora mismo estaba detenido en la isla. ¿Es así? Lo acaban de liberar, estaba ahora mismo en el resto domiciliario, después de una buena paliza que le dieron entre seis policías, que quedó grabada, por cierto. Yo estaba transmitiendo en directo el video de mi hermano sin saber que era mi hermano porque apenas lo veía entre tanto adulto, hasta que mi cuñada me llamó y me dijo que ese del video era mi hermano. Y me quedé, pues imagínate, como a tu hermano le daban una paliza entre seis policías en directo y lo arrojan encima de un camión. Es bastante fuerte. Pues sí, tiene que ser bastante duro. Muchísimas gracias por estar aquí, Carlito. También tenemos a Tipito enojado, que hoy aparece sin máscara. Está acá, pero hace calor. Nah, nah, nah. Yo te entiendo, ¿sabes? Te entiendo. Principalmente te entiendo. Muchísimas gracias por estar aquí, Tipito. También has estado estos días tratando el tema de Cuba, tanto en tu canal, te he visto en otros directos, en el canal de Rubén Gisbert ayer y demás. Muchísimas gracias por estar aquí. También he sacado del directo que estaba haciendo Fernanda Freire en Twitch. Hola, buenas. Licenciada en Relaciones Internacionales. Estaba hablando de ello en el streaming y he dicho, mira, vente para acá. Y luego, ánima, ¿por qué has desaparecido? Que me caí. No sé, de repente se cayó todo. Digo, habré sido solo yo. Y a ver, imaginaos que tú ya nos escuchas bien. Alte, claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo estamos? Aquí falta CrossFit. No, falta Oscar. Pero Oscar no podía venir, se lo dije, pero no podía venir porque tenía un directo en su canal. Bueno, chicos, no sé a quién dar la palabra primero. Me parece que voy a dársela a Tipito Enojado, luego a Santiago Armesilla, Carlit. A partir de ahí ya, chicos, levantadme la mano, por favor, ¿vale? Para no cruzar la palabra y todo ese rollo. Y a partir de ahí, si te parece, Tipito, puedes empezar. Perfecto. Bueno, la mayoría de la gente ya está más o menos enterada de qué es lo que pasa, así que voy a darles algunos agregados. Yo estoy ayudando, colaborando con una red de cubanos en todo el mundo a la conformación de material que pueda ser útil post-quilombo, digamos, post-todo lo que está pasando, sea el escenario que sea. Porque uno de los problemas que hay es que gente que estuvo 60 años no entendiendo exactamente qué es la libertad o qué es la democracia, de repente va a pedir un cambio de sistema, si todo sale bien. Y es importante que entiendan qué puede significar o qué alternativas hay o qué es lo que espera, porque de vuelta. Recordemos que esto empieza porque hace dos años tienen internet y pueden empezar a ver el mundo y la mentira se puede empezar a caer. Entonces, eso es lo que conocen del mundo, dos años nomás. Es muy importante, entonces, nada, empezar a ayudar. Y bueno, la persecución, yo qué sé. Hay un montón de youtubers e influencers que o están presos o están con arresto domiciliario o se dieron a la fuga porque son perseguidos por el régimen. Esta gente no bromea. Y nada, ya hay muertos, ya hay desaparecidos, ya hay de todo. Y lamentablemente la información es el boca a boca. Porque como buen régimen no va a blanquear nada de las maldades que haga. Sería medio extraño. Así que nada, yo estoy a la espera de ver de qué temas tocan y bueno. Y nada, Carlito. Deseo. Bueno, lo dijo, dijo que iba Santiago ahora. Ah, perdón, perdón, Santiago. Ah, vale. Santiago. Bueno, yo antes de nada, buenas noches a todos. Para mí es un placer estar aquí de nuevo después de meses sin poder hacerlo por motivos laborales. También quiero desearle a Carlito que su hermano se recupere de la paliza y espero que esté bien. Eso antes de nada, lo personal lo primero, lo moral lo primero. Y bueno, aunque sí es cierto que yo en Twitter he tenido, como has dicho Sergio, una postura, digamos, de defensa de lo que es el proceso revolucionario cubano, creo que también es momento de criticar a ciertas cosas que han llevado a esta situación que van más allá de esos dos años de los cuales se tiene internet. Pero me gustaría también, si me da tiempo, introducir una cuestión que no se ha dicho ningún análisis. Por lo menos yo no la he encontrado en ningún análisis, bien sea de partidarios del régimen cubano, bien sea de enemigos del régimen cubano o simplemente críticos. Y me explico. Cuba no ha tenido realmente, desde que se inició, primero mediante bloqueo naval, luego mediante una transformación en embargo, desde el año 62-63, un modelo económico sostenible, estable en el tiempo, en un sentido desarrollado a nivel industrial. Digamos que Cuba siempre ha estado viviendo un poco, hasta el año 86, hasta la perestroika, de lo que le daba la Unión Soviética. Y en el momento en que la Unión Soviética cae, Cuba cae en un periodo de crisis económica latente. Todo lo que consiguieron a nivel de medios y de capital de inversión por la URSS y del Comecon, nunca lo, digamos, reinvirtieron en industria propia, en generar una industria propia. Y eso es un problema para cualquier estado que quiera tener una cierta soberanía política y una cierta independencia económica. También es verdad que después del periodo de los 2000 empezaron a tener una situación un poco mejor, pero con la crisis del 2007-2008, que afectó a todo el mundo, pues también les afectaron a ellos. Y ahora, cuando hicieron la reforma constitucional en 2019, pues no tuvieron tiempo de realizar esas reformas aplicando el modelo chino que estaban cogiendo, porque vino la pandemia. Y eso les ha dado un golpe tremendo al país, entre otras cosas porque, además de las medidas de Trump y las remesas de dólares, que ya llegan mucho menos, pues no llegan apenas turistas. En España eso lo sabemos muy bien, porque tenemos un modelo económico más diversificado que el cubano, pero también muy basado en el tercer sector. Y, evidentemente, eso lleva también a la situación en la que se llega ahora, sobre la cual no sabemos qué resolución va a tener, no sabemos si se va a realizar algún tipo de perestroika o si va a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en China en los años 80-90 con Deng Xiaoping, con lo cual esto es incertidumbre, todo lo que va a ocurrir. Pero yo quería añadir una cosa que no se ha dicho en ningún sitio y aprovecho que hay un argentino aquí, un argentino y un cubano, pues para mostrarlo como hipótesis de partido. Es decir, y es algo que yo tengo más o menos estudiado hace tiempo. Y no me quiero enrollar y lo lanzo. Bueno, independientemente del modelo político económico, político económico, digo también política económica, y del modelo de sistema político que se tenga, bien sea un régimen como el cubano, bien sea una democracia liberal, es decir, evidentemente hay diferencias entre Chile y Cuba, entre Ecuador y Bolivia, entre México y Costa Rica, entre Uruguay y Argentina, hay diferencias políticas, hay diferencias históricas, evidentemente, pero un problema que no se habla nunca cuando se analiza a países como Cuba, que no se puede descontextualizar de la región en la que está, que es Hispanoamérica, que es Iberoamérica, es la cuestión de que tanto Cuba, la socialista Cuba, o la que trata de construir el socialismo en Cuba, como la liberal Chile, o la, no sé cómo llamarla, ahora mismo socialdemócrata argentina, por decirlo de alguna manera, como otros países de la región, desde hace dos siglos, desde hace 200 años, todos sin excepción, siguen todavía conservando el mismo modelo de inserción en la división internacional del trabajo que tenían cuando cayó el Imperio Español, que es un modelo basado en el extractivismo, en la sustitución de importaciones, y en la exportación de una única materia prima que se exporta a cambio de importaciones de otro tipo. Ese modelo de inserción internacional del trabajo de todas las naciones hispanoamericanas, desde el Río Grande para abajo, e insisto, independientemente del tipo de régimen político que han tenido, se ha conservado durante 200 años, primero tutelados por el Imperio Británico, que vendía a estos países libre comercio, mientras ellos protegían su industria, y luego por Estados Unidos. Por tanto, y es la hipótesis que yo lanzo, el gran problema de Cuba es el gran problema de Argentina, es el gran problema de Brasil, es el gran problema de México, es el gran problema de Ecuador, es el gran problema de Colombia, etc. Que es que llevan dos siglos sin poder salir de un modelo de política económica y de inserción en la geopolítica mundial, porque el análisis geopolítico siempre está ausente en estas historias, del cual no pueden salir independientemente de los esfuerzos políticos e ideológicos que hagan, con democracias, con dictaduras, con regímenes militares bonapartistas, con regímenes más populistas, etc. Nunca ningún país en dos siglos ha salido de ahí. Y había que preguntarse, yo creo, qué se ha hecho mal en dos siglos, qué se ha hecho mal en dos siglos, para que ninguno de estos países haya conseguido levantar cabeza de ninguna manera, ni siguiendo un camino liberal, ni siguiendo un camino marxista, ni siguiendo un camino populista o un camino de dictadura militar de derechas, para que sigan de esta manera. Y yo pienso, sinceramente, con esto termino, que mientras no se reflexione sobre esta cuestión, no hay nada que hacer para sacar a estos países de esa situación. Estoy de acuerdo, puedo estar de acuerdo contigo con ese análisis que has hecho, pero sí que es cierto que hay unas diferencias a un nivel estructural en lo que respecta a Cuba o en lo que respecta, por ejemplo, si me hablas de Argentina, que probablemente, pues entre Tipito Enojado y Carlito Madrid nos puedan explicar, que yo creo que, sobre todo en el caso de lo que estamos hablando ahora, de que han salido después de no sé cuántos años a protestar y demás, pues yo creo que se ponen de manifiesto en el momento en el que hay estos brotes de rebelión que luego se sofocan con una enorme represión. En ese contexto, Carlito, te quería... Sí, dime. No quiero robarle la palabra, Carlito, simplemente un matiz a lo que has dicho y que creo que es importante. Yo no niego las especificidades del caso cubano, en absoluto, pero considero que si no se contextualiza a nivel regional lo que está pasando en Cuba con otros sitios, nos salimos completamente de foco de lo que está pasando. Pongo el caso reciente de las movilizaciones que ha habido en Colombia, una democracia liberal con multipartidismo donde también se ha masacrado gente, también ha desaparecido gente y el Estado está cometiendo asesinatos. Y poco se está hablando de eso. Tampoco se está hablando de Haití, una democracia que también está en la región donde se ha asesinado a balazos al presidente. La cuestión es qué es lo que pasa durante dos siglos para que todos estos países, insisto, Sergio, con sus matices particulares, no salgan ni levanten cabeza nunca siguiendo ningún tipo de modelo. Algo pasa y algo no se hace bien o simplemente tiene la respuesta delante de sus narices pero algunos no la quieren ver. En esa cuestión, luego le daré pie a Fernanda porque el otro día hablamos sobre la cuestión de por qué en Colombia había sucedido lo que había en Colombia y desde luego cada país en un formato particular sí que arrastra pues una serie de condiciones que marcan un poco o la línea en la que se encuentran. En ese sentido, quiero dar ahora ya por fin la palabra a Carlito Madrid. Gracias. La pregunta que te quiero hacer es si las protestas que estarían sucediendo ahora mismo en Cuba o que se han sucedido estos días tienen algo de peculiar, tienen algo de esperanzador a la hora de pensar que esto puede ser el principio del fin de un proceso que acabe con el modelo de la dictadura cubana o ¿cómo lo ves? Bueno, primero mis disculpas porque se me acaba de romper el micro por eso es que se me escucha conmigo porque estoy con el micro del portátil y les voy a decir que pasará a los que están escuchando. Sí tienen algo de atípico las protestas en Cuba y es que son protestas en toda Cuba algo que no ocurre desde la década del 60 a principios del 60 son protestas en toda Cuba y lo segundo que tiene de atípico es que la gente tiene un mensaje claro libertad. La gente no está pidiendo comida la gente no está pidiendo vacuna la gente no está pidiendo más socialismo la gente está diciendo libertad alto y claro eso es lo atípico que tienen estas protestas y la otra la otra cosa atípica que tienen estas protestas es que varias generaciones de cubanos desde ancianos de 80 y pico de años hasta niños de 14 15 años han salido a la calle en todo el país cuando la década del 60 vimos salir a personas adultas prácticamente cuando el malogonazo vimos salir un grupo pequeño de 94 un grupo pequeño de personas adultas ahora tenemos a todas las generaciones fuera en la calle diciendo que quieren libertad que no quieren más comunismo y diciendo algunas frases que solo entendemos nosotros los cubanos que no voy a repetir por otra parte la pregunta que se hacía Santiago de que hay que ver qué es lo que pasa no es del todo aceptado decir que desde hace 200 años el modelo cubano no funciona por algo no si miramos por ejemplo el estudio de Carmelo Mesa Lago la comparativa de Cuba a 50 años vamos a ver que por citar solo un valor la balanza comercial de Cuba en el año 57-58 era de menos 6 era un déficit de 2 puntos con respecto al PIB Cuba iba bien en esa época a día de hoy o bueno en el año 2007-2008 la balanza comercial es de menos 953 el déficit comercial es de 19 puntos con respecto al PIB ¿qué pasó entre el 59 y el 2008? el partido comunista tomó el poder eso pasó ese es el problema que tenemos Cuba cuando era república antes del 59 tenía problemas de hecho había una dictadura militar de Provencio Batista tenía problemas pero eran problemas solucionables los problemas que tenemos hoy son problemas enconados problemas enquistados con el añadido del hombre nuevo lo que llamamos en Cuba el hombre nuevo fue lo que quiso formar al Che Guevara Fidel Castro Raúl Castro generaciones de personas atrofiadas mentalmente a partir de un proceso de adoctrinamiento que comienza desde los 3-4 años en las escuelas y que a día de hoy no saben funcionar sin ese papá Estado que tiene que decirles todo darles todo son personas prácticamente infuncionales en una sociedad libre todo esto ha traído consigo la situación que tenemos hoy y hay un grupo de personas que se ha despertado de ese sueño y están pidiendo libertad básicamente ahora Cuba en el entorno esto es coincido que hay que ver Cuba en su contexto evidentemente no somos una burbuja a pesar de que somos una isla aburrujada por el partido comunista no somos una burbuja en el mundo tenemos que ver Cuba en su contexto y precisamente el contexto ahora mismo no nos es ni siquiera favorable tenemos a López Obrador en México hablando de ayudar al gobierno de Cuba y al pueblo cubano y es el gobierno el que está masacrando al pueblo tenemos a Biden haciendo caso omiso tenemos a Argentina también hablando de ayudar al gobierno cubano y no al pueblo entonces claro el entorno incluso ahora mismo no es bastante desfavorable ¿cómo terminara esto? hombre me gustaría que no siguiera el régimen cubano asesinando cubanos en las calles me gustaría que pararan ya pero claro tener una burbita mágica para decir cómo va a terminar no lo sé ojalá y no se sigan asesinando cubanos en las calles los comunistas en Cuba hoy están secuestrando y asesinando cubanos en las calles muchas gracias Carlito que quiero dar la palabra Fernanda para que cojas el relevo de lo que habría dicho Santiago Armesilla con respecto a la naturaleza de lo que sucedió en Colombia es cierto que se ha traído bastante a colación el hecho de que en Colombia hace no demasiado murieron durante las mismas protestas y demás asesinados por la policía también en las calles muchísima gente y demás es el mismo contexto ¿cuál sería tu lectura? no evidentemente no es el mismo contexto a ver lo que ha dicho Santiago yo entiendo el punto que indica Santiago que es esa especie de relaciones de dependencia económica que se generan de especializarse solo en la extracción de una materia prima pongamos en el ejemplo más básico en distintos países de América Latina para el comercio pues de esa materia prima o fuente de tal entonces sí que puede ser eso es cierto lo único es que el contexto de cada país es increíblemente distinto y los procesos históricos de cada país son increíblemente distintos y entonces ese común denominador yo a mí me gustaría que me respondieses a qué crees tú que se debe si es porque la lógica pos o bueno imperialista como creo que podrías entenderlo yo no lo veo así sería en cierto sentido el responsable de este tipo de de relaciones de dependencias económicas etcétera yo desde luego no lo veo así porque además creo que cada caso sí que tiene unas especificidades que van ya no sólo a las especificidades actuales de cada caso y de cada país sino el contexto histórico de cada de cada país entonces bueno no sé si hablar ahora mismo de lo de Colombia evidentemente el único común denominador entre Colombia y las protestas de Colombia y las protestas de Cuba es protestas y represión policial en el caso de Colombia tenemos la bueno la suerte diría pero tenemos la ventaja de que tenemos mucha información tanto gráfica como información periodística sobre lo que ha pasado y lo que se ha sucedido en las protestas colombianas en Cuba no en Cuba la información que tenemos es a cuenta gotas y no siempre va a ser real ni parcial lo cual genera todo tipo de bulos de un lado de otro de lo que tú quieras pero claro es que no sé si viene a cuento explicar lo que entiendo explicar las protestas de de Colombia no sé si queréis es que no sé ¿Puedo comentar con alusiones? Sí A ver insisto porque hemos coincidido en esto cada país tiene su propio contexto histórico sus particularidades y sus diferencias que hay que analizar evidentemente yo eso lo he dicho tú también con lo cual estupendo también creo que dar un salto para analizar digamos la balanza comercial de Cuba en el año 57 o 2018 es un poco burdo sin contar con lo que hay entre los años 60 y 80 que he comentado yo pero independiente de eso ¿A qué punto quiero llegar? Yo insisto en la cuestión en el momento en que se esto que voy a decir yo a mucha gente que es marxista materialista de izquierdas le choca porque lo digo y a lo mejor a gente que no es marxista también pero yo lo suelto en el momento en que se balcaniza el imperio español porque el imperio británico consigue arrostrarse para sí a clases oligárquicas portuarias para construir a partir de los virreinatos reales audiencias y capitanías generales estados menguados y fáciles de controlar por parte del imperio británico durante el siglo XIX esas oligarquías que luego controlan esos estados prefieren construir unas economías basadas en la sustitución de importaciones y en el extractivismo y en el monocultivo de materias primas que se exportan al resto del mundo generando un cierto bienestar sobre todo en algunas zonas urbanas como ocurría en Buenos Aires a principios del siglo XX pero mientras que en las zonas más rurales de fuera de Buenos Aires y Tipito Enojado pues es no sé si es porteño pero yo he vivido año y medio en Buenos Aires y la diferencia esto lo digo entre paréntesis ¿vale? la diferencia de mentalidad entre el porteño y el resto de los argentinos es muy grande esa es la experiencia que a mí me da pero se puede comentar en otro momento lo que quiero decir es que en el momento en que se balkaniza el imperio español que estaba de capa caída respecto a otros momentos pero seguía siendo una superpotencia que abarcaba desde el sur de Alaska hasta Tierra de Fuego y desde casi el reino de Nápoles hasta Filipinas esa superpotencia se balkaniza en una serie de estados que son absolutamente niños a escala geopolítica a escala económica y a escala de muchos tipos y ha generado una serie de inestabilidades y problemas culturales sociales económicos demográficos incluso que en dos siglos nos han resuelto y que en muchos países Cuba lo ha intentado a su manera Chile lo ha intentado a su manera Uruguay lo ha intentado a su manera Argentina a su manera y ninguno lo ha conseguido entonces lo que yo quiero decir es que insisto los problemas específicos de cada estado el cubano estamos tratando ahora el colombiano no se puede tratar en otro momento aunque me gustaría también decir que es bastante difícil ser sindicalista en Colombia sin que te puedan secuestrar torturar y meter un tiro y dejarte por ahí tirado pero bueno la cuestión lo que quiero decir es que todos estos países tienen problemas particulares y comunes porque es una región con muchos con muchos lazos históricos con muchas conexiones históricas de hace muchísimos siglos que no se pueden tampoco borrar así como así y que por tanto como son estados nimios pequeños que no pueden aportar prácticamente nada al conjunto global del mundo porque están han sido tutelados por otros particularmente los británicos y luego los estadounidenses pues no han conseguido salir de eso y tienen problemas por ello eso es lo que quiero decir están insertos en la división internacional del trabajo porque interesa geopolíticamente que así sea mientras que a sus élites académicas políticas culturales bancarias les venden la ideología del libre comercio que no ha existido nunca porque el comercio nunca es libre existe evidentemente pero no es libre mientras los estados poderosos protegen su industria para que esos estados a los cuales les venden libre comercio no puedan despegar de la situación en la que están y todos absolutamente todos Cuba ha vivido esto desde la independencia estando con Batista estando con Fidel Castro etcétera y esto lo ha vivido Argentina estando con Perón estando con la revolución libertadora estando con el con el procesor de reorganización nacional y después con Alfonsín etcétera es decir es un continuo regional es un continuo regional que no se ha superado y que insisto hay que reflexionar sobre ello y el problema que yo creo y lo digo tanto por unos y otros es que el sectarismo ideológico y que quizás el fanatismo impida ver los elementos sin negar las particularidades insisto comunes que tienen estos países para que en dos siglos no hayan conseguido ninguno levantar cabeza en ningún momento de donde están vale tipito enojado luego carlito madrid y luego marina si quieres decir algo a ver voy a intentar entender lo que me decís vos me estás diciendo que de alguna manera los países latinoamérica en su conjunto están siendo trabados internacionalmente para no avanzar en procesos de industrialización porque le interesa a Europa que así sea porque es más importante que nos demandemos bueno Europa el mundo no importa no tampoco no he dicho dos he dicho dos potencias muy concretas primero el imperio británico y luego Estados Unidos que haya terceros que también por supuesto que esto no niegue vamos a decir la palabra cagadas de las entidades políticas de cada país y malas gestiones tanto en Cuba como en Argentina etcétera por supuesto eso yo no lo niego pero evidentemente si no entendemos el factor histórico geopolítico que ha hecho que vuestras naciones no levanten cabeza en dos siglos y que hay factores externos que obligan a ello pues entonces de verdad tenemos un problema porque estamos fuera de foco del análisis me recomendaría ver cómo se compone el pedido de Chile desde que se liberaliza y no por Pinochet no mezclemos las cosas no mezclemos dictadura con economía porque justamente la economía es lo que termina siendo que una dictadura se disuelva de forma natural y se llamen elecciones Singapur es una dictadura ¿eh? Singapur es una dictadura y tiene después de China el mayor crecimiento del PIB del mundo hombre todo bien pero no sé ¿qué querés que te responda? no, nada es simplemente un matiz a lo que acabas de decir bueno perfecto si querés hacemos una pelea de socialismo versus capitalismo pero no, no yo estoy hablando de Singapur tú has dicho que las dictaduras económicamente no son rentables y Singapur no es una democracia y es un país próspero no, lo que te estoy diciendo era que no caigamos en el argumento estúpido de decir que el capitalismo es solamente un sistema que se aplica en base a la dictadura por la crisis porque hay un montón de documentales de eso que me tienen podria entonces no quería entrar en eso nada más por eso la aclaración pero más allá de eso te recomendaría ver cómo crece Chile desde que se liberaliza un poco y cómo crece la economía y cómo se diversifica el PBI mientras que los otros países y no todos igual pero por ejemplo ya que mencionaste en Argentina voy a hablar particularmente de Argentina la mayoría de las medidas que ponen a Argentina en una situación de mierda son de argentinos yo no veo acá a ningún norteamericano presionando a nuestros políticos para que roben menos o roben más honestamente el 50% de lo que sale un automóvil y en Argentina son impuestos ¿tú crees que la operación Cóndor no fue una imposición desde fuera? no fue un plan planificado me está diciendo que tengo que medirme en una sola cosa que hace un millón de años que sucedió en un contexto en un millón de años todos los países venían entre todos los países ¿sí? pero me tengo que fijar en ese detalle fue hace 40 años ¿te parece eso? 40 años es muy poco tiempo histórico ¿y qué pasó en Chile por ejemplo en 40 años? ¿tú crees que Chile es un país rico y próspero? ¿o todavía se basa en la exportación de cobre? hombre de corazón te pregunto ¿qué te fuiste a Argentina con plata de allá? ¿te trajiste euros? o sea ¿vos entendés qué es por ejemplo vivir en Chile respecto a vivir en Argentina? ¿entendés las cosas en contexto? o por ejemplo la ley de gravedad económica como los países que son vecinos en general tienden a parecerse pero aún así Chile era un paraíso al lado de Argentina ¿puedo preguntarte una cosa? ya que mencionaste de Buenos Aires te recomiendo que veas cómo se compone la economía argentina porque Buenos Aires justamente durante muchos años vive gracias al PBI a una porción del PBI que chupaba sobre todo si vivías en capital federal del resto de las provincias ¿puedo preguntarte algo? sí acabas de decir que comparado con Argentina Chile era prácticamente debido a su proceso de liberalización un paraíso social económico próspero ¿cómo explicas entonces las protestas de los últimos años que están llevando a un proceso constituyente? para vos en serio no hay ningún tipo de injerencia de marxismo y la corrupción tampoco es ningún tipo de factor acá no pero vamos a ver si en Cuba se están produciendo evidentemente yo no lo niego protestas debido a una situación socioeconómica peleaguda y mala para la población que son lo mismo y política ¿por qué las protestas en Chile no pueden deberse a lo mismo si era un paraíso liberal? Entiendo tu argumento y te lo pongo en un contexto de que se está dando a dos manos una ola marxista nuevamente en toda Latinoamérica y eso ha traído un montón de problemas pero son las explicaciones suficientes hombre revisando una ola una ola de movilizaciones no triunfa si previamente no hay un malestar social sobre el cual bulle no estoy del todo de acuerdo con eso no de hecho podés ver las mismas protestas en Argentina vendiendo cosas que son irrealidades porque se aplican desde las universidades es más pero importante quienes protestan te recomiendo ver cómo son los temarios y quiénes tienen los ministerios de educación en todos los países pero aquí estamos hablando de protestas debido a malestar social económico etcétera hubo una serie de subidas de tributación en Chile que provocaron malestar social otra cuestión es que otra cuestión es qué tipo de gente dirige luego esas protestas eso es otro tema Chile tiene de los políticos mejores pagos del mundo y hubo una protesta si te fijás en las entrevistas de las protestas pedían por favor que la casta política termine bien es normal sí, claro bueno eso no significa y además la pobreza si querés es relativa al mismo Chile o sea eso no significa que incluso la persona más pobre de Chile esté si querés peor que el argentino o sea te lo estoy poniendo de vuelta en contexto por favor frente del contexto cuando yo te digo que Chile es un paraíso al lado de Argentina te estoy diciendo por favor salí de Buenos Aires ya pero vamos a ver si es un paraíso ¿por qué hay revueltas sociales debido a que el aumento de la tributación en determinadas cuestiones lleven a tanta movilización a la gente y se acabe en un proceso constituyente? no puedes explicar eso solo por una única causa de conspiración marxista en toda Iberoamérica no, tiene que haber un malestar social previo sí pero y sin embargo todas las políticas que pedían eran de tinte marxista y cuando vos le ponías el micrófono a la gente lo que pedían era de tinte marxista pedían todas las cosas que honestamente y es más te lo digo así más para que entiendas la falta de contexto pedían lo que tenemos nosotros pedían a Argentina y ponían a Argentina como ejemplo te recomiendo de nuevo ver las entrevistas durante la marcha vale los veré si me las pasas yo estaré de esta democracia y las miraré ahora cuestión ¿qué son medidas de tinte marxista? y acá se vende acá se vende por ejemplo que la educación pública es un éxito acá se vende que los planes sociales son un éxito acá se vende bueno ahora se está vendiendo también de vuelta al ingreso universal básico pero al pedo porque ya tenemos un montón de planes de todo tipo una persona normal puede cobrar hasta prácticamente seis, siete planes hasta ocho planes una sola persona entonces ¿tú dirías que el sistema educativo argentino es malo? no lo digo yo lo dice internacionalmente somos el onceavo o peor país del mundo en educación ¿en todos los niveles? no, universitario no pero ahí hay un problema bueno para, para, para universitario no evidentemente hombre para, para por favor te recomiendo que veas cómo se componen te explico si querés la cadena de corrupción porque todo bien yo el punto por ahí de que ustedes respeten los números porque vienen de países más serios ¿sí? pero yo quiero que tengan mucho contexto esto serios entre comillas el escándalo de corrupción cubo con Volkswagen en Alemania hace unos, hace unos años tampoco era muy serio ¿no? lo que pasa es que lo tapan mejor lo tapan mejor a ver todo bien pero quiero que entiendas que realmente hay una diferencia en cuanto a seriedad en los números propios lo que uno imprime bueno el ranking internacional de universidades si te fijas la mayoría del, 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 del punto o sea el puntaje se da por la cantidad de paper que tienen publicado aquellos que conforman en la universidad en sí bueno el CUNICET ¿sí? que es el, el centro estatal de, de, de si querés científica de investigación científica argentina publica papers perfecto publica papers a dos manos y si querés te los paso ahora o busco cualquiera el otro día estábamos viendo los impactos socioculturales del choripán o lo importante de el sexo anal y todas esas cosas que son paper que se pueden revisar o el impacto de Batman o por qué en Brasil cantaban bueno yo soy muy crítico también el CUNICET el CUNICET tiene arreglos internacionales con otra revista y eso le sube el ranking a las universidades pero después yo te entiendo que vos la educación universitaria digas que es buena pero después tenés la educación universitaria pública una de las más caras del mundo porque se gasta un montón de dinero en absolutamente nada porque la mayoría del gasto son sueldos y administrativos porque tienen porque como todo estado tiende a crecer a lo estúpido y después tenés gente que no llega a la universidad de 100 personas que entran en la primaria llegan 2 a la universidad entonces evidentemente ese es un problema pero insisto es un problema general a todos los países de la región es un problema general en todos los países de la región el ejemplo que me has puesto de los artículos académicos habría que ver de qué disciplinas son porque si son de sociología o cosas así puedo entender tu crítica y la puedo compartir pero sí seguramente ese tipo de papers son de sociología de antropología etcétera pero en disciplinas como ingeniería o ciencias naturales dudo mucho que publiquen ese tipo de cuestiones y ya que me hablas de la una con Iset son de humanidades una cuestión para que esto no se convierta en un debate sobre la educación en Argentina que está muy bien yo entiendo pero a mí me da bronca que crean que de alguna manera titiritean a nuestros políticos para que no sean corruptos cuando son corruptos porque se llenan de guita los bolsillos y nos cagan a nosotros y nos aumentan los costos de vida y sacan regulaciones laborales diciendo que son derechos y después ninguna empresa puede hacer nada y después me habla de que falta de industrialización vení y voy y poné una industria acá y decime quién te caga si es Estados Unidos te doy un premio de verdad yo ya he dicho el argumento de todas maneras una última cosa evidentemente el nivel de muchas universidades en Iberoamérica es bajo comparado con otras universidades que hay en otros sitios pero también tiene que ver con que en otros sitios como en Estados Unidos las universidades forman parte de unas redes tanto públicas como privadas de investigación en tecnología y en industria que en vuestros países no existe el MIT es un ejemplo de ello el CONICET fue un intento de generar algo parecido y yo he de reconocer que por ejemplo en ciencias naturales y en matemáticas hay muy buenos profesionales en Argentina yo estuve en Argentina becado por el CONICET haciendo una investigación postdoctoral durante año y medio sobre la economía argentina entre el 83 y el 2019 te lo digo para que lo sepas y a pesar de los problemas que tiene la educación superior en Argentina la UBA la Universidad de Buenos Aires es la única universidad de todo el mundo hispanoparlante incluida España e incluso del mundo lusoparlante porque ya ha superado la Universidad de Sao Paulo que está entre los 100 primeros puestos del ranking de Shanghái de universidades Sí, lo sé Evidentemente yo igual que tú puedo ser muy crítico con el tipo de artículos que se publican en Ciencias Sociales y Humanidades porque pueden ser muchos bastante risibles Te lo apliqué nada más para decirte por qué suben en el ranking nada más Pero no solo por eso no solo por eso hay profesionales en Ingeniería y en Ciencias Naturales en el CONICET muy buenos Sí, después el gasto por ejemplo por alumno en la UBA es más caro que en una universidad privada ¿Por qué? Porque la mayoría o abandona o hay demasiados profesores por alumno o sea mi punto es que yo entiendo dónde vas y realmente lo entiendo pero quiero que entiendas que hay tanta corrupción que incluso hasta el mismo CONICET termina siendo una porquería llena de gente que no tiene nada que ver con la ciencia y el que quiera hacer un buen trabajo no lo va a poder hacer y si quiere avanzar no va a avanzar porque se trata de política y no de que tan bueno sea como científico Puedo compartir la crítica que tú haces pero insisto en que aunque cada país tiene sus elementos propios particulares y sus problemas todos los problemas de los países de la región están interconectados y desde hace el tiempo histórico que yo he señalado y hay que analizar por fin Vale reorientando el debate le voy a dar ahora el paso a Carlito Madrid pero una apreciación que quiero hacer es cierto que puede haber dictaduras que sean muy prósperas y puede haber dictaduras que dejen el país en un estado absolutamente miserable pero eso no quita que yo creo que lo que se está protestando en Cuba independientemente de que de que tenga su raíz en una realidad socioeconómica bastante complicada por la que puede estar pasando debido a podríamos aquí enumerar las causas lo que se está protestando y lo que el pueblo está reclamando no es pues queremos un cambio económico queremos más alimentos no creo no tiene ni idea me parece a mí me da la sensación de que el pueblo cubano de lo que está protestando es queremos que se acabe este régimen y queremos que haya un cambio y el problema con las dictaduras es que esto pues no no existen unos mecanismos para que esto se pueda dar Carlito Madrid te doy la palabra y luego a ver si expandimos esto un poco si bueno primero Santiago si el dato que te di de 2007-2008 te pareció burdo te voy a dar del 89 bueno la balanza comercial del 89 ya era de menos 260 es decir 254 puntos menos que en el 58 y la deuda por ejemplo con respecto al PIB que era en el 58 0.2 en el 89 era de 21 y vuelvo a insistir ¿qué pasó entre el 58 y el 89? pues lo que pasó fue el comunismo eso fue lo que pasó nosotros teníamos un país con problemas desde hace 200 300 años una de las causas era el imperio español evidentemente que a partir de la constitución de 1940 Cuba comenzó a solucionar muchos de los problemas que tenía entre ellos los problemas que habían provocado la revolución del 30 con la caída de Trato Machado muchos problemas de estos se comenzaron a solucionar con la constitución de 1940 algunos algunas soluciones se vieron retardadas a partir del golpe de estado de Bufurgencio y Batista a principios de los 50 y luego se vieron nuevamente aceleradas y cuando miramos las estadísticas por ejemplo por citarte una simple el censo ganadero del 53 y el censo ganadero del 58 vamos a ver la evolución del ganado en Cuba a punto de que Cuba del 53 al 58 pasó a ser una potencia ganadera casi paralelo con Argentina o con Uruguay a día de hoy no hay vacas en Cuba y que pasó el comunismo en el azúcar por ejemplo Cuba era un país cuando éramos parte de España Cuba era un país monoproductor de azúcar prácticamente eso cambió también en la década del 40 se diversificó muchísimo la agricultura en Cuba pasamos no sólo a tener todos los centrales azucareros en manos del capital cubano sino que además se diversificó todo entró café entró fruta entró muchísimo arroz ¿qué pasó cuando llegaron los comunistas? y se privatizó y se hicieron dos reformas agrarias pues todo esto se fue a la ruina literalmente ¿qué pasó en el año 1961 con el cambio de monedas forzoso en Cuba? se le robaron los ahorros a todos los cubanos se cambió la moneda y todos los ahorros que tenían no sólo empresarios sino personas pensionistas todo esto se les robó a los cubanos esto arruinó la economía y en el año 68 con la ofensiva revolucionaria no se privatizó sólo la Free Company o la Exxon no, no se privatizó hasta el payaso que ambientaba las fiestas infantiles este es el problema que tenemos en Cuba no es un problema de hace 300 años no el problema que se había comenzado a solucionar en la década del 40 se volvió a retroceder en el 59 y se retrocedió justo por las políticas comunistas que se aplicaron en mi país no fue en el 61 cuando hubo una crisis de los misiles y un bloqueo naval no, no, no error esto comenzó en el 59 esto ya venía planificado de hecho si nos leemos los discursos de Fidel Castro de enero de 1959 ya vamos a ver cómo Fidel Castro ya amenazaba a los propietarios ingleses con expropiarle todo lo que tenían si el gobierno británico le llegaba a vender los aviones que le prometió a Fidel Castro y se lo vendió y por eso Fidel Castro comenzó a expropiar no tiene nada que ver con una historia larga que hubo en Cuba eso influyó evidentemente pero es que lo que comenzamos a arreglar los cubanos por nosotros mismos llegaron a los comunistas y lo volvieron a expropiar y por eso estamos a día de hoy como estamos pero me has vuelto a dar un salto entre los años 50 al 87 88 yo dije en mi primera intervención que es a partir del año 86 con la perestroika en la URSS cuando la economía cubana empieza a resentirse y a tener una bajada tremenda insisto Cuba nunca ha tenido una economía desarrollada en los años 30-40 es verdad que se diversificó un poco la economía pero tampoco tuvo Cuba una economía desarrollada en esa época si que la tuvo no era un país rico Cuba nunca ha sido un país rico Cuba tenía el PIB per cápita número 3 de América en el 58 Cuba tenía la mayor cantidad de camas de hospital de América en el 58 Cuba tenía en el 58 una vaca por habitante 6 millones de habitantes una vaca por habitante tenía más cabezas de ganado per cápita o casi la misma cantidad que Argentina y Uruguay Cuba exportaba estaba diciendo el peso cubano valía lo mismo que el dólar uno por uno de hecho el peso cubano llegó a valer 1.02 por encima del dólar y que pasó después llegó la ruina Cuba si era un país rico esto es algo que hay que desmitificar y váyanse a los anuarios estadísticos de la bomba ahí está esto es algo que hay que desmitificar Cuba si era un país rico en el año 58 lo que pasa que también es verdad que la riqueza estaba concentrada principalmente en grandes ciudades y las zonas rurales estaban bastante abandonadas pero esto no era un fenómeno solo de Cuba esto era un fenómeno de prácticamente todo el mundo pero Cuba bueno todo el mundo no tampoco en esa época la economía urbana evidentemente siempre ha sido más potente que la rural en muchas cuestiones pero en Europa occidental en los años 40 y 50 el bienestar de las zonas rurales era bastante elevado en esa época si el PIB el PIB per cápita y el PIB nominal el PIB nominal son datos muy buenos para entender cómo es el nivel económico de un país pero en el momento en que ya tienes unas diferencias enormes entre la ciudad y el campo a nivel de PIB per cápita o incluso de reparto de la riqueza tenemos un problema enorme la diferencia era enorme y aparte la diferencia que sea lo eran enormes yo si puedo decir algo Marina por favor estamos hablando mucho de la economía del país pero yo tengo la impresión o por lo menos por lo que he visto que no se está protestando solamente o sea eso ha sido como la gota que derrama el vaso nos estamos muriendo de hambre no podemos aguantar más queremos acabar con esto pero ¿qué clase de mala economía justificaría un régimen donde se carece de libertades hasta el punto de que una persona no puede dar su opinión? quiero decir yo sé que para Santiago que es comunista seguramente lo que es la libertad de expresión en el sentido de no estar de acuerdo con el régimen es algo que para él no es valioso pero un sistema que necesita que todo el mundo piense exactamente igual meterte en la cabeza de la gente y obligar a la gente a pensar de una determinada manera creo que tiene muchas carencias entonces yo pienso que si realmente el comunismo fuera el mejor sistema no haría falta reprimir a la gente hasta el punto de encarcerarlos por dar su opinión me parece una barbaridad entonces creo que estamos hablando mucho de la historia y tal y cual pero no estamos hablando ¿cuáles son las libertades que no tiene el pueblo cubano? o sea Carlitos decía antes que a su hermano se lo han llevado preso ¿qué tiene que ver esto con la economía? quiero decir lo sé pero lo que quiero decir es que joder que estamos viendo ahora mismo un régimen dictatorial que está oprimiendo a la gente de una forma impresionante o sea cosas como que una persona que sale a trabajar fuera no pueda casarse que tenga que estar siempre monitoreado por el gobierno que no pueda salir de allí fácilmente gente que sepa que si se han tenido que huir que si son traidores del régimen toda esta locura de que si alguien protesta y es que está confundido no pasa nada porque se les reeduca pero si son como cómplices del gobierno estadounidense hay que ir a por ellos hay que combatirlos hay que ir por ellos todo esto a mí me parece una auténtica locura y creo que es un poco el foco de lo que se está hablando se está diciendo que Cuba no es una dictadura un momento carrito voy a darle la palabra a Santiago por alusiones por si quiere matizar algo de lo que habría dicho Marina vamos a ver todo estado por el mero hecho de existir reprime a la gente evidentemente habrá estados que repriman más que otros y habrá estados que traten de modificar la cabeza de la gente más que otros pero desde cualquier tipo de sistema educativo siempre se trata de adoctrinar a la gente en determinadas ideas adoctrinar en sí no es bueno ni malo es una cosa que han hecho todas las sociedades políticas todas España adoctrina las democracias adoctrinan Cuba adoctrina se podrá criticar yo no creo que sea malo criticar las cosas que hacen el régimen cubano me refiero en la conversación en la que estamos aquí pero evidentemente las democracias más avanzadas liberales del mundo también adoctrinan a la gente sobre el tema de la libertad de expresión y que la gente pueda estar en la cárcel por no tener digamos delitos que se llaman comunes sino por delitos de opinión España ha tenido ese tipo de personas en la cárcel voy a poner un ejemplo polémico de hace poco polémico porque evidentemente a lo mejor yo estoy de acuerdo con que esta persona se la mete a la cárcel pero lo voy a poner Pedro Varela Pedro Varela es porque sigue un neonazi español muy famoso fue presidente del círculo español de Amigos de Europa CEDADE la organización neonazi más importante de Europa después de la segunda guerra mundial y tenía una librería a Europa que publicaba muchos textos neonazis y le metieron en la cárcel por publicar libros negando el holocausto la cuestión es desde una perspectiva liberal no digo la mía liberal habría que permitir la libertad para que la gente pudiera publicar libros que nieguen el holocausto judío o los estados tienen que tener leyes para que una persona simplemente porque publique libros que nieguen el holocausto judío deba ir a la cárcel y luego ha dicho una cosa Sergio que yo quería matizar él ha dicho que el pueblo está en la calle protestando bueno el pueblo para empezar ¿qué es? si hablamos solo del pueblo como la gente que está protestando antes de que me matices te lo reformulo hay gente en la calle protestando claro pues que luego nos quejamos de que Pablo Iglesias que no es santo de mi devoción hable del pueblo y se arrogue para él el pueblo pero luego en el lado contrario doy la razón claro y más cuando ha habido medios de comunicación que han puesto fotos del pueblo cubano contra el régimen y resulta que eran fotos de Barcelona eran fotos del Cairo eran fotos del Líbano eran fotos de Buenos Aires celebrando la la Copa América por cierto felicidades a Típito enojado por el triunfo quiero decirte la idea de pueblo así manejada es un poco metafísica pero en fin lo que quiero decir es que evidentemente puede haber prácticas políticas por parte del Estado cubano que sean criticables a nivel de represión entendiendo que todo esto lo reprime quizás deberían hacer autocrítica y cambiar esas cosas no lo niego vamos a ver qué pasa en el futuro deberían hacerlo me parece bien pero también hay que tener en cuenta que Cuba el Estado cubano desde el año 59 y más después ha sido un Estado presionado y cercado económicamente y geopolíticamente por Estados Unidos y evidentemente ya sé que ahora Carlito me va a decir lo de que el embargo que si tienen muchas remesas que si tienen mucho comer pero evidentemente ha habido saboteos ha habido saboteos a industria ha habido saboteos agrícolas ha habido atentados terroristas como que no ha habido atentados terroristas en Cuba en la época en el siglo pasado ha habido intentos de asesinato de dirigentes perdón podemos ir pero es que Salteo estás mezclando tantas cosas que claro los que somos cubanos los que somos cubanos si conocemos la historia de Cuba y ahora mismo estamos mezclando atentados que si han habido contra sabotajes que los sabotajes que han habido en Cuba principalmente en la década del 60 y del 70 fueron sabotajes contra empresas que el régimen le robó a sus propietarios ¿no? no he traído la última frase ¿puedes repetir? le robó con los micros que tiene el régimen le robó empresas a sus propietarios y muchos de estos propietarios quemaron sus cañabales eso es un sabotaje o es una represalia por un robo que te han hecho ¿pero por qué robo? ¿cómo que por qué robo? a ti te quitan ahora tu coche a ti ahora a ti ahora llego yo y te digo Santiago tu coche es mí no lo vas a usar más ¿qué es eso? pues si tú eres el Estado y me dices mi coche o sea mi coche ahora es tuyo del Estado y no lo voy a tener más como tú eres el Estado y puedes imponer las leyes para que así sea yo no puedo hacer nada no, no el Estado te está robando el Estado el Estado el Estado puede expropiar algo pero legalmente no roba no, no el Estado roba claro que roba cuando te quitan algo y no te remuneran no te compensan por ello te están robando da igual si no el Estado no sabes el Estado el Estado no tiene una legislación independientemente a ver esto que voy a decir es independiente de la ideología que se tenga sea comunista liberal o lo que sea pero yo no creo en el derecho natural porque me parece puro idealismo y considero que todo derecho es positivo y por tanto cuando un Estado aplica una legislación porque tiene el monopolio legítimo de la violencia para apropiarse de un territorio unos bienes los compense o no aunque normalmente se puede conseguir compensación económica no lo niego evidentemente al establecer las leyes como tales él puede decir lo que es robo y lo que no el tema es ese que eso lo hacen todos los Estados la expropiación pues defendamos del fascismo también chicos por favor yo creo que lo que está diciendo Armesilla no está tanto justificando que el Estado vaya y te robe el coche sino que desde la perspectiva en la que él lo ve que el Estado venga y te robe el coche no sería que te expropie el coche la que no dice tu coche porque es el Estado el que pone las leyes entonces evidentemente eso nunca será cometido pero si nos atenemos por ejemplo a derecho internacional es muy probable por ejemplo eso es lo que pasó en Estados Unidos con el famoso embargo comercial es decir si Estados Unidos entiende que Cuba ha nacionalizado una serie de empresas y le ha procurado pues cierto prejuicio económico a Estados Unidos Estados Unidos puede decir bueno como tú estás me has robado esas empresas o hemos perdido estos mil millones y demás voy a hacer un embargo económico para que los ciudadanos estadounidenses no puedan comerciar contigo y no puedan lucrarse de esas empresas que tú habrías nacionalizado y expropiado evidentemente porque yo los considero que me las has robado sí pero a ver es que el ejemplo del coche me parte también un poco raro porque normalmente ningún Estado expropia coches particulares así como así pero bueno en Cuba sí se hizo perdóname en Cuba sí se hizo en Cuba expropiaron coches ganado joyas dinero del banco en Cuba sí se expropió todo esto bueno pero lo que te quería decir es que respecto por qué Estados Unidos puede puede la palabra que es que puede no es que el derecho internacional le permita a Estados Unidos hacerlo es que el derecho internacional es una herramienta sobre la cual los Estados aseguran su poder y su hegemonía si el Estado si el Estado estadounidense puede imponer un embargo a Cuba es porque tiene fuerza para ello si no la tuviera no podría pero es el mismo derecho internacional que le permite imponer un embargo o bloqueo como queráis llamar a Cuba se lo salta la torera cuando se dedica a hacer acciones militares o de invasión en otros países o por ejemplo para determinar resoluciones en Naciones Unidas es decir ¿qué es el derecho? yo no estoy ahora justificando nada estoy tratando de explicar el derecho internacional es realmente una filfa una cosa llena de contradicciones o sea ¿qué valor? una pregunta que os lanzo al aire ¿qué valor tiene el derecho internacional más que como regulador supuesto de las relaciones internacionales cuando los que realmente parten el bacalao en esas relaciones internacionales dentro de la ONU son los que están en el Consejo de Seguridad tienen derecho de veto y bomba atómica para eso sirve el derecho internacional a ver yo te juro que no estoy estoy anulado no estoy entendiendo tu postura de verdad porque voy a decir una comparación en un momento de que metieron presa a España a una persona que escribió libros negando el holocausto y lo comparaste editó libros y lo comparó hiciste una comparación como que como eso fíjate como el Estado hace eso así que lo hace de alguna manera legítimo ¿vos entendés que un cubano no puede decir fidel puto que lo meten preso? ¿para vos eso te parece lógico? a mí no me parece bien no, pero eso es lo que yo me pregunto de cuál es tu postura ¿vos viniste acá a justificar la dictadura? yo no yo he venido a debatir con vosotros y a explicar ciertas cosas una fricción intelectual muy importante buscando argumentos para justificar la prohibición en todo la censura y yo te digo chabón hay límite ¿te das cuenta de eso? ¿no? yo estoy explicando o tratando de explicar estoy trabajando con vosotros y aprendiendo de vuestras posiciones también pero hombre podemos concordarnos por lo menos en el punto medio de lo que está mal ¿cómo? no he entendido la última frase podemos encontrarnos al menos en algo en la en la que algo está mal podemos estar los dos de acuerdo por ejemplo que está mal que una persona no pueda expresarse diciendo que su dictador no, diciendo que el líder del pueblo está haciendo las cosas mal podemos estar a mí me parece mal que una persona por criticar al líder de un estado sea molestado o vaya a la cárcel me parece mal ahora bien la comparación que he hecho con este señor Pedro Varela que no fue escritor sino editor de libros es que si uno es liberal y defiende la libertad de expresión en todos los aspectos le tendría que parecer mal que una persona por muy nauseabunda que sea le tendría que parecer mal que una persona vaya a la cárcel simplemente por editar libros que evidentemente están negando el holocausto judío yo para mí está bien que se uno esté en la cárcel ahora bien para un liberal para un liberal ese hombre debería estar en libertad y tener derecho a editar y a negar públicamente el holocausto judío claro por supuesto que sí vale y una pregunta y una pregunta si vos tenés el derecho del mundo a ser un idiota si querés no te tienen que meter preso por ser un idiota ser un idiota ¿cuál es tu crimen? ¿ser un idiota? no, pero no estamos hablando de idiotas o no estamos hablando de una persona que está editando libros y los terraplanistas deberían estar presos los terraplanistas niegan que el mundo es una esfera boludo pero no es lo mismo no es lo mismo porque la negación del holocausto es delito en muchos estados no, no, no volvemos al punto de que tú generas la legitimación de la realidad en torno a los estados es otra vez lo del robo es que eso me recuerda a mí a la purga tío no, purga no vamos a ver no, no, no no, no no va a ser asesinato orden ahora estáis exagerando algunos no todos lo que yo quiero decir lo que yo quiero decir quien establece lo que es legítimo quien establece lo que es legítimo un segundo determina de hablar por favor Santiago quien establece lo que es legítimo es quien tiene poder para establecer lo que es legal y eso lo es legítimo lo que es legal guste o no a mí a lo mejor no me gusta porque insisto no me gusta que en ningún país a ningún ciudadano se le amoneste por criticar a un líder político pero los estados tienen la capacidad de hacer eso por eso por eso y esto también es polémico lo que voy a decir en un sentido moral lo digo ¿vale? una sentencia judicial que te pueda parecer injusta tiene el mismo peso jurídico que una que te parezca justa porque se aplica una pregunta una pregunta rápida a ti te parecía justo te parecería justo que te condenaran a cuatro años por estar en contradicción manifiesta con la moral fascista con la moral a que me a ver espera la pregunta yo te condeno a cuatro años cuatro años de cárcel porque tú estás en contradicción manifiesta con la moral fascista ¿eso te parece legal y justo? a mí personalmente como a nivel ético y moral me parecería mal y me parecía injusto pero si el estado me puede meter en la cárcel por eso ¿yo qué voy a hacer? o sea no puedo hacer nada si no tengo fuerza ni para escapar ni para tumbar un régimen que me quiere tumbar que me quiere meter en la cárcel por eso yo soy un pobrecillo de la vida el código penal en el artículo 75 76 dice exactamente esto toda persona puede ir a la cárcel de uno a cuatro años por estar en contradicción manifiesta con la moral socialista traduzco un policía piensa que tú estás pensando estar en contra del socialismo y te caen cuatro años de cárcel eso está así en el código penal cubano esto mira lo podrá decir el estado o el papa esto es absurdo esto era lo que hacían los nazis bueno y claro sí 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 no esto lo hacían los nazis no pues vamos a ver es que ya el reductio ad fitlerum que es muy típico vamos a ver el sistema legal del tercer Reich no tiene nada que ver ni con ningún país socialista marxista ni con ninguna democracia era tan particular y tan único es que ni siquiera es que incluso en la Italia de Mussolini había más garantías legales que la Alemania de Hitler o sea no, no, no es comparable no es comparable bueno pues lo sí bueno pero yo creo también puede parecer mal independientemente del reducto ad fitlerum que pueda hacer lo que quiere decir y lo que yo creo que aquí casi todos podríamos estar de acuerdo es que deberían existir ciertos meganismos garantistas para que una persona dentro de unos límites que podamos establecer entre todos pueda dar su opinión y pueda ser más o menos crítica con el modelo de Estado o con el presidente o simplemente pueda dar su opinión sí, vale te compro el argumento en un límite cuando hablamos por ejemplo del holocausto decir ostras puedes hablar del holocausto puedes decir que eso realmente no fueron dos millones todas estas cosas puede negar el holocausto es un delito en muchos estados pero yo le hago una pregunta vosotros creéis que Pablo Hasel debería estar en prisión por las letras que ha escrito yo no pues yo creo que sí pero a ver Pablo Hasel no está en la cárcel solo por las letras ya es cierto que no está en la cárcel por las letras no es solo la libertad de expresión no claro pero la cuestión es la libertad de expresión es que Santiago cuando has hablado de educación me has dicho pero es que en España también se adoctrina o sea me estás comparando que en España haya pluralidad que cada uno pueda intentar convencer a su manera con que en Cuba solo haya un partido único posible no yo no he dicho eso yo lo que he dicho que solo se pueda pensar una cosa con que solo por decir tu opinión en internet te puedan encarcelar la policía o sea me estás comparando adoctrinamiento de ese tipo con esto yo la comparación que he hecho vamos a ver yo la comparación que he hecho es mucho más sencilla lo que he dicho es que todos los estados adoctrinan desde el sistema educativo y eso no implica que sea ni bueno ni malo todo depende del adoctrinamiento que se agenda y los estados han adoctrinado desde Egipto si es malo y por eso precisamente la democracia lo que tratamos coño porque ¿qué entiendes tú por adoctrinar? pues entiendo por adoctrinar que le metes a una persona unas ideas en la cabeza por embudo y que no le dejas ni pensar en ellas ni cuestionarlas ni tener unas ideas distintas ni buscar su propia verdad o su propia forma de pensar ¿tú crees que a lo mejor en una democracia liberal el cuestionamiento de lo que se enseña en el sistema educativo puede ser más amplio pero ¿tú crees que no pueden llegar a un cierto ostracismo social e incluso laboral personas que cuestionen lo que se enseña en las escuelas en una democracia? vamos a ver eso es evidente al final siempre hay una guerra de poderes pero por lo menos tenemos opciones esta charla no se podría dar en un sistema comunista aquí podemos hablar bueno quiero darle la palabra a Oscar que lleva con la mano levantada un buen rato y luego a Pajirowski que también ha levantado la mano y que están entre yo estoy invitando yo estoy invitando a Oscar que se ha quedado petrificado parecía que se hubiese ahí aislado la imagen yo quiero decirle que tal que estaba pensando para reventarle así la pierna a McGregor telepáticamente hace rato no nos veíamos Pajir un saludo un saludo mi hermano un saludo para todos que no me había podido introducir bueno primero es que somos como unos cuantos contra unos solos así que por esa parte está solo Hermesilla aquí pero bueno por otro lado me sorprende no me sorprende porque es comunista pero bueno cuando él dice que no cree en la ley natural y que no acepta la ley natural tienen que entender que esa ley natural fue la base de los derechos humanos o lo que conocemos hoy como derechos humanos una cosa es que hayan organizaciones que la cumplan o no o que en dependencia de si el gobierno es de derecha o es de izquierda se reconozcan o no estos derechos humanos pero al final ese derecho natural es el derecho a la propiedad y la propiedad empieza por uno mismo quiero que tengan en cuenta eso por eso han hablado como loco déjame por favor terminar a mí lo que estoy diciendo entonces este derecho natural que como bien decía Hermesilla es de Locke de John Locke pues bueno lo que tiene en cuenta es precisamente que todos tenemos derecho a la libertad todos tenemos derecho a la propiedad y esa propiedad empieza por uno mismo entonces por eso es que él dice bueno si a mí me quieren meter preso por ejemplo él que está en contra de la democracia porque es comunista si sale una ley mañana que diga todo el que está en contra de la democracia va preso pues él tendría que ir preso porque él acata cualquier orden o sea pero no me adjudica exposiciones yo te dejé hablar o sea déjame hablar después tú respondes no estoy hablando de ti no estoy hablando de ti otra persona otra persona si alguien hace una alusión directa a lo que Santiago Hermesilla por comunista piensa o deja de pensar seguidamente voy a darle la palabra a Santiago Hermesilla para que contextualice o matices y eso es así ok el comunismo de por sí no es democrático ok o ellos tienen su particular democracia ok lo que ellos creen que es democracia partiendo partiendo de ahí cuando tú niegas el derecho natural de Locke ese derecho natural de que se viene hay otros tipos porque hay varios derechos naturales diferentes autores lo han desarrollado pero más allá de eso el natural del que está hablando él lo que dice es que contigo el Estado puede hacer lo que quiera o sea tú estás a la orden de lo que diga el Estado que hay que hacer y ya está por eso él decía si a mí me meten preso pues que me metan preso que voy a hacer yo contra un Estado el derecho natural te dice que no o sea el derecho natural lo que en parte lo que te dice también es que el Estado te sirve a ti no tú al Estado en el comunismo siempre va a ser al revés y siempre va a terminar como terminó Cuba no hay uno solo fíjate el mejor comunismo siempre es el que viene nunca es el que existe ahora ya a mí cuando estoy mostrando todas estas imágenes lo que me dicen es en Cuba no hay verdadero comunismo y es lo que va a decir seguramente lo mismo que dice Roberto Vaquero y lo mismo que dicen todos no yo nunca digo eso jamás ok ok bueno no es tu caso y luego te explico por qué luego te explico por qué bueno no es tu caso pero tengan en cuenta el comunismo bueno es el que está por venir siempre el que vamos a construir en un futuro ya ya contesto voy a empezar por el final vale y luego si quieres hablamos del derecho natural yo no pienso que haya ni un comunismo verdadero ni un comunismo falso ni un comunismo bueno ni un comunismo malo por llegar desde la doctrina de Marx el comunismo es un modo de producción al que supuestamente se llegaría después de una transición socialista en la cual en esa transición se combinan elementos de una sociedad comunista o de una de una economía socialista con otra capitalista porque es un periodo de transición es decir por ejemplo lo que están haciendo en China a partir de la aplicación de Deng Xiaoping de ciertas teorías bien con lo cual yo no puedo hablar de comunismo bueno ni comunismo malo ni comunismo verdadero ni comunismo falso porque yo no soy un fundamentalista dogmático de la idea de Marx en ese sentido vale eso por matir el marxismo es como el ser se dice de muchas maneras respecto al derecho natural yo lo que defiendo es el derecho positivo y entiendo que todo derecho es realmente positivo evidentemente los estados no pueden hacer entre comillas todo lo que quieran con las personas que habitan en su territorio hay límites legales hay límites jurídicos hay contrapesos evidentemente esos contrapesos no nacen solo por la democracia ya en las cortes de León en la edad media había contrapesos jurídicos para el comportamiento de los súditos en los reinos pero lo que sí afirmo es que aunque los estados no pueden hacer lo que quieran en ningún momento porque si tampoco se lo hicieran entre comillas los estados tampoco son un abstracto hay seres humanos que lo manejan si un poder político hiciera todo lo que las locuras más absolutas que se le imaginaran no duraría ni dos días no duraría ni dos días todo estado toda sociedad política tiene que generar para poder perseverar en su ser existir algún tipo de poder político y desarrollo económico que permita un cierto bienestar a su población y esto tiene que ver con una cosa no lo decía ningún comunista ni nada esto decía Aristóteles Aristóteles decía que todo régimen político realmente es una combinación de oligarquía con democracia ¿en qué sentido lo decía? no en el sentido moderno de democracia o de oligarquía de gobierno de los ricos entiéndaseme se refiere básicamente a que siempre todas las sociedades va a basarse en una minoría que gobierna y una mayoría que consiente bien activamente o pasivamente y da igual si esa sociedad es socialista capitalista liberal feudal fascista o lo que sea es la perseverancia en su ser y su continuidad en el tiempo lo que dice si esa sociedad es estable o no y evidentemente desde el derecho natural eso no se puede entender porque ¿por qué critico yo el derecho natural? no porque esté en contra de que la gente no tenga sus bienes personales o porque esté a favor de que se torture a la gente no para nada o sea son comportamientos éticamente reprobables lo que digo lo que afirmo y claro esto puede llevar a confusión porque yo en este debate más que justificar estoy tratando de explicar la mejor que puedo evidentemente y puedo estar equivocado y alguno me rebatirá pero yo trato de hacerlo la cuestión es que los derechos de las personas no emanan de la naturaleza ni emanan de Dios ni emanan de ningún ente superior emanan de la acción práctica de la propia sociedad política para conformarse racionalmente y si las personas tienen derecho a su propiedad personal a sus bienes a trabajar a expresarse a moverse por el territorio geográfico de un estado etcétera lo hace porque existe un derecho positivo que lo permite no porque haya un derecho natural que venga de la voluntad divina antes de la creación por eso yo critico el derecho natural porque en tantas cosas soy ateo soy materialista y no creo que los derechos vengan de una voluntad divina es simplemente eso Fernanda te he visto levantar la mano sí a ver básicamente entonces para entendernos y para bajar un poco esto a lo que se viene siendo el tema de Cuba entiendo que desde tu punto de vista si la mayoría del pueblo cubano que no sería la mayoría del pueblo cubano sino los habitantes de la isla porque el pueblo cubano no solo está en la isla de Cuba se manifestasen en contra del gobierno saliesen a las calles en una amplia mayoría para intentar desestabilizar el régimen en términos de protesta si consideras legítimo este movimiento que la sociedad política está en contra del sistema que existe lo que pasa que es que yo creo que como Carlitos puntualizó justo al principio del debate lo que viene a decir un poco es que el pueblo cubano lleva años y años anestesiado ¿por qué? porque que más que menos han tenido ahí han estado siempre en el límite pero han tenido una subsistencia básica es decir la gente no se muriese de hambre han tenido periodos más jodidos otros más estables pero básicamente lo que entiende que si el pueblo cubano bueno el pueblo cubano los ciudadanos de la isla en su mayoría no salen a las calles y están más o menos conformes con que el Estado les dé absolutamente les gestione absolutamente todo no les falte comida ni agua como básicamente como un preso en una cárcel desde mi punto de vista todo está bien porque es el pueblo entero el que no se alza pero entre otras cosas ¿por qué no se alzan? por absoluto miedo a la represión que ya se está viendo solo cuando unos pocos salen a la calle la postura que yo si me permite Carlitos la postura que yo estoy diciendo es la siguiente si los cubanos en una inmensa mayoría logran tumbar el régimen actual eso es una cuestión de fuerza y que permite imponer una nueva legalidad y una nueva legitimidad y ante eso no cabe decir nada es una cuestión de facto y lo han conseguido y ya está mientras eso no ocurra es que pasa el análisis que podemos hacer de Cuba lo podemos hacer de Marruecos lo podemos hacer de Arabia Saudita de China o de España o de Rusia o de Francia es decir si la amplia mayoría de una población esté anestesiada o no tolera activa o pasivamente un determinado poder político es que no hay intención mayoritaria de tumbarlo ahora bien e insisto si la amplia mayoría lo logra tumbar como ocurrió con Rumanía o con Chauchescu que acabó fusilado evidentemente eso impone una nueva legitimidad porque impone una nueva legalidad pero es que no sé es puro pero tú también que entiendes como funcionan las cosas tú también sabes perfectamente que el Estado lo que o sea el objetivo último fin del Estado es autopreservarse la autopreservación del Estado y por todos los medios teniendo además el monopolio y el uso de la fuerza de la violencia su fin último va a ser la autopreservación independientemente y para eso pues es lo que decimos y Carlitos por favor un momento creo que tenía la mano antes Tipito todo esto preservarse independientemente del bien de los ciudadanos es decir un cortito y luego Carlitos por favor muy cortito el Estado solamente puede ser representativo si garantiza los medios por los cuales se pueda cambiar el sistema internamente si el Estado cada vez que voy a levantar la mano te va a meter un tiro te va a meter preso no podemos estar hablando de que es una representación de la mayoría eso es absurdo por favor a ver si garantiza los medios por ejemplo electorales donde las personas se puedan reunir pacíficamente sin ningún problema ganar elecciones y cambiar el sistema está bárbaro ahora si el Estado es solo un aparato de represión entonces no hay ninguna garantía de que puedas cambiar el sistema de nada pero todo Estado es un aparato de represión pero al mismo tiempo es un aparato como hizo ella yo lo entiendo pero lo llevas al extremo en dos segundos a ver es comunista es comunista no es cuestión de comunismo estoy hablando de Platón y Aristóteles entonces Platón y Aristóteles son comunistas también pero hombre vos podés oponerte bueno a ver a ver Platón Platón o sea en la república lo que describió qué cosa es me estás tomando el pelo o sea no no te estás tomando el pelo una sociedad una sociedad donde cada cual hace lo que tiene que hacer y listo o sea tipo lo más cercano al comunismo fue lo que planteó ahí en la república bueno pues vamos a Aristóteles vamos a Aristóteles si quieres bueno o sea ya ahí te vas a algo un poco diferente pero Platón obviamente o sea es algo muy cercano los soldados son soldados desde que nacen hasta que mueren y así o sea bueno tú lo has leído no es exacto no en la república de Platón hay entre comillas tres clases los gobernantes los soldados y los artesanos campesinos y obreros desde los artesanos campesinos y obreros se puede ascender a llegar a soldado a gobernador pero los soldados no reciben nada los soldados no reciben nada o sea lo único que pero luego pero escucha Platón luego esa postura en la república la matizó en las leyes cambió algunas cosas que aparecían en la república si bueno pero como tú lo dijiste en la manera que lo dijiste si se puede de la manera que yo te estoy diciendo claro que se puede ver como un de alguna manera un sistema comunista pero más allá de eso quería defender el tema del derecho positivo él cuando les dice derecho positivo lo único que les está diciendo es que todo el mundo tiene derecho al sudor del otro eso es el derecho positivo cuando tú aplicas el derecho positivo que es lo que hay en Cuba que es una constitución que te dice casas para todo el mundo tú tienes derecho a una vivienda digna tú tienes derecho a comida tú tienes derecho a esto tú tienes derecho a lo otro el problema es de dónde salen esos derechos positivos y eso pasa constantemente en los países comunistas una constitución pero si el derecho positivo es una escuela jurídica a ver si yo te dejo hablar macho o sea déjame hablar es una escuela jurídica es una escuela jurídica no es bueno vale pero es una escuela jurídica no es y es una escuela jurídica además que nace en el mundo liberal me dejan entrar en el tema sí estaría bien porque tengo la impresión de que Santiago como que explica mucho cómo funcionan ciertas cosas pero no estamos hablando de lo que está pasando también hay mucha gente diciéndome no si Santiago acapara o no acapara el debate pero es normal en el momento en el que todos dirigís a Santiago que Santiago no sea el que más tiempo se pase por respondiendo no lo defienda que cuando va a España te voy a caer a palo no lo sigas defendiendo te voy a decir comunista a ti también como le dije a Roma así que no estáis loco vale vale voy a caer a un rato vale quiero explicarme sobre lo que dije al principio que la sociedad cubana estaba anestesiada y esto se debe a tres factores fundamentales el primer factor está explicado en el poder judicial en Cuba que son el imperio de la ley de Cuba perdón es un informe de la ONU de 1962 que relata todos los juicios sumarios los juicios sumadísimos los juzgamientos todo el terror que implantaron los comunistas en Cuba entre el año 59 60 61 y hasta el 62 que se reveló este informe ese es el primer factor el terror el terrorismo el segundo factor es el adoctrinamiento que se comenzó a practicar desde el inicio y Santiago decía bueno es que se adoctrina en muchos sitios no solo en Cuba eso es verdad lo que pasa es que el adoctrinamiento en Cuba es bastante cruel vale repetir por ejemplo el dinero por el comunismo se le ocurre todos los niños todos los días hasta en los programas de estudio como el que tengo delante el programa de estudio del primer grado niños de cuatro años ya el objetivo del programa de estudio va directamente a trabajo político ideológico y en el de quinto grado ya va directamente enfocado a inculcar odio así lo dice el programa de estudio en buscar odio a los niños ese es el segundo factor si si mira te lo puedo leer te lo puedo leer te lo leo mira ponme el libro delante con la cita por favor si si es cierto me pasa una barbaridad ya lo digo si si te lo puedo leer no pero Carlito Carlito espérate un momentico porque voy más allá no es solamente eso es que el niño no puede ir a pero piensa en esto un segundito nada más el niño no puede decir lo contrario o sea dale termina pero el niño no puede decir lo contrario caracterización de la asignatura de historia de quinto grado vale esta condición de curso inicial le confiere una particular importancia por el hecho de que los alumnos se enfrentan por primera vez a la asignatura de historia la metodología aunque se trabaje permitirá sentar las bases para estimular e interesar a los alumnos en el estudio de nuestro pasado vale a ver aquí está da un segundo voy a adoptar la palabra odio otra vez perdón es que estoy fuera de mi medio habitual aquí está vale el antiimperialismo nacido del comportamiento histórico del imperialismo y aquí como nuestro principal enemigo la continuidad en este proceso de la lucha por independencia hasta llegar a la revolución socialista a partir de estos ejemplos podrá inculcarse en los niños el amor a la patria el orgullo del ser cubano el respeto por los héroes el deseo de imitarlos el odio al imperialismo entre otros sentimientos de gran connotación en la formación político-ideológica de las nuevas generaciones Santiago es como que ya le he hecho clic ahí no, no es que le habían tenido la frase que inculcaban el odio a los niños y le había cortado el circuito pero el odio a los niños en plan voy a odiar a los niños es lo que había tenido no, no para que buscan odio a los niños odio a los niños para que odien para que odien a las demás personas y el tercer factor es no, odio a las demás personas no es una educación típica de un país socialista no, no, no odio odio a las demás personas porque yo cuando no pienso igual que ellos yo cuando no pienso igual que ellos yo soy un gusano soy un imperialista y me odio pero en las democracias no se inculca el odio a las personas que no son demócratas bueno, pero en las democracias tú eres comunista tú eres comunista y yo no te odio o sea, tú eres comunista y yo no te odio yo no te conozco un segundo en las democracias tú tienes la opción de elegir a qué sistema educativo tú llevas a tu vida en Cuba no eso no es cierto aquí en España aquí en España tú tienes opción de elegir ¿tú crees que en Cataluña las familias hispanoparlantes no pueden elegir llevar a sus niños a escuelas donde el catalán se imponga como idioma con lo cual es una democracia liberal avanzada y no todo el mundo tiene derecho a elegir el sistema educativo que quiere bueno, lo de democracia liberal avanzada de España no, no lo que te quiero decir es que en España las familias hispanoparlantes de Cataluña no pueden elegir el sistema un sistema o sea un colegio en el que en el que el castellano esté marginado ¿entiendes? por concluir la idea con estos tres con estos tres factores en Cuba se creó un corte generacional ¿vale? la generación que nació en el 61 la generación de mi madre cortó con el pasado y eso hizo que a nosotros yo la sigo en el 83 no se nos transmitiera nada de la república anterior y por eso hemos permanecido dormido durante generaciones hasta que ahora con internet hemos podido saber que pasaba fuera del mundo esa es la razón por la que Cuba no se ha levantado hasta ahora que hay internet porque nos han atrofiado mentalmente por desgracia y tengo que decirlo pues los comunistas se han encargado de atrofiarnos mentalmente en Cuba al punto que estamos hoy estás describiendo un proceso una cosa voy a salir en defensa también de Santiago Armesilla en algunos aspectos porque creo que sí que hay un poco aquí un concepto como de asedio no estoy encantado de la vida ah vale vale pero bueno independientemente de eso yo creo que lo que dice Santiago Armesilla hasta cierto punto es verdad es decir yo puedo entender o puedo aceptar que todos los todos los estados adoctrinan los niños puedo entender que haya ciertos componentes por aquí pero en términos relativos si nos ponemos a comparar por ejemplo hasta qué punto adoctrina el estado español quiero joder hace poquito en Murcia hablaban de poner el himno español por las mañanas y sacar la bandera y la gente hablaba de que eso era casi conceptos semifascistas en plan dios mío que quieren meterle en la cabeza a nuestros hijos esto es increíble sin embargo en Cuba ya no es que estemos hablando de que sacan la bandera o ponen el himno es que estamos hablando que dicen no 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 estos son vale los fundamentos a partir de los cuales los chavales tienen que crear su marco de ideas y su cosmovisión del mundo etcétera etcétera así que yo sí que creo que independientemente de que podamos aceptar que efectivamente todos los estados en su deseo de autopreservación intenten inculcar y adoctrinar a la población en ciertos valores que de alguna manera acompañen o apoyen que ese estado pueda seguir preservándose creo que somos un poco injustos cuando decimos esto y ponemos en la misma balanza España o Cuba el otro día en televisión española un tal Miquel Ramos que le tengo ya crucificadísimo estaba comparando la represión en las manifestaciones cubanas diciendo que eso era un 10% de la represión que había en España cuando la gente salía a manifestarse en la calle a mí eso me parecen barbaridades es decir yo entiendo que hasta cierto punto podemos decir ¿hay represión también en España? hombre pues hasta cierto punto evidentemente cuando uno se puede manifestarse y demás pues sí que estamos viendo imágenes y demás de lo que podemos hablar de que hay represión ahora en términos relativos podemos comparar la represión o la libertad de expresión o la libertad de manifestación o la libertad de prensa o el adoctrinamiento que hay en España con todo eso en Cuba yo creo que no yo creo que no es mi opinión en ese sentido te voy a dar paso a ti Oscar que estabas con la mano levantada y a partir de ahí continuamos con esto y luego te pido que también te veía con la mano levantada perdona si a ver lo que está diciendo Carlito de inculcar el odio si es el odio entre los niños entre nosotros mismos o sea cansado yo estaba que una profesora a mí me dijera papá podría o sea pero cansado el problema la diferencia es que tú puedes ser ahí en España tú puedes ser comunista y yo no puedo ser liberal en Cuba un niño no puede ser liberal la diferencia es que un niño que plantee una duda por ejemplo cómo es que Fidel se pierde en el asalto a Cuartel Moncada en su propia provincia o sea preguntas que yo me hago si tú le haces esa pregunta al toque van a llamar a tus viejos y al toque le van a dar un llamado de atención a tus viejos o sea esa es la diferencia desde la escuela ya tú estás reprimido y los viejos te van a llevar a la casa y te van a decir si sigues comiendo basura me van a meter preso o sea esas son las diferencias de las que él no te va a hablar esas son las grandísimas diferencias en el sistema educativo y ustedes lo están viendo y a mí a mí muchas veces me sorprende cómo reaccionan los comunistas de otros países porque es como que eso no es tanto problema eso no es tanto problema claro no lo han vivido o sea no han tenido temor por la vida de sus padres ni nada parecido o sea es como que fiesta a veces también es que siento que el comunista como está tan despegado de la familia porque obviamente Carlos Marx y eso está planteado sí dentro del manifiesto comunista la destrucción de la familia como ellos no tienen ese apego tampoco pues como les interesa bien no es exacto eso es un libro donde explico ese punto de la familia pero bueno si quieres te paso referencias del libro pero bueno sigue continúa Oscar por favor lean el manifiesto comunista y después ustedes me dicen si es exacto o no o sea Marx describe ahí toda la división de clases que comienza por la familia del hombre a la mujer y de los padres hacia el hijo o sea todo es una lucha de clases y eso está ahí obviamente que si uno busca la manera de darle la vuelta y todo pues bueno ya encontrará la manera pero el comunismo hace eso todo el tiempo de hecho mi familia está separada precisamente por eso unos eran católicos triunfa la revolución una familia que había migrado en la guerra civil española a Cuba y se vuelven a España y solamente por esas familias que estamos vivos yo diría que la mayoría de mi familia porque nos mandaban dinero mensualmente aún así el resentimiento nunca se terminó ese resentimiento nunca se terminó por ninguna de las dos partes unos por quedarse en el país que los estaba reprimiendo por ser católicos y los otros por no entender entonces así es como se divide realmente la familia y así es como funciona el comunismo o sea es la atomización total del hombre solamente dejarlo a servicio del Estado eso es el comunismo nada más que eso no se crean otra cosa y después derechos positivos por ejemplo el tema del trabajo voluntario que también nos los inculcan desde niños no sé Carlitos recuerdas los trabajos voluntarios ¿no? ¿los recuerdas? es obligado también voluntad voluntad obligatoria voluntad obligatoria las marchas del pueblo combatiente si no baste bajo la nota ¿cuánto no me jodieron a mí con las marchas porque no fui ni a una? o sea imagínate tú se vive bajo coacción constante en Cuba se vive bajo coacción constante si no eres comunista vas preso si no eres socialista vas preso si no eres confiable no te doy trabajo si no eres confiable no te dejo salir del país o no te dejo entrar al país si no llevas la pañoleta a la escuela un acto en el expediente y no te a tus padres porque no eres todos los revolucionarios suficiente para ser buena no no y ojo eso fue mientras se pudo porque en un principio en el uniforme todo el mundo iba vestido igual para lograr ese igualitarismo famoso que quieren lograr pero cuando una escuela tenga uniforme para todos los que es igual que eso incluso mejor que cada uno vaya vestido como si me dejaras terminar la idea si me dejaras terminar la idea y no me interrumpieras podrías entender todo el mundo iba vestido igual en un principio porque todavía la Unión Soviética mandaba dinero una vez que se acaba ese dinero comienzan a entrar por necesidad la paquetería de aquí de Estados Unidos entonces había niños que iban con Nike y yo tenía que ir con los zapaticos ya tú sabes y esos eran los niños señalados esos eran a los niños que más se les hacía bullying esos eran los niños que peor la pasaban eran los niños que desgraciadamente habían sufrido el comunismo y todo eso se empezó a introducir después y todas esas cosas vinieron una detrás de la otra una detrás de la otra en los 90 que fue donde yo crecí porque el comunismo desgraciadamente y niños que iban descalzo y todo o sea niños que no iban a la escuela porque no tenían zapatos lo que él está defendiendo créanme que eso no tiene futuro ninguno y es atomismo total del ser humano eso es lo que el problema del uniforme el problema del uniforme es el que permite no ser uniforme en sí es la politización dar un significado político al uniforme que es lo que se hace en Cuba aquí en Madrid hay colegios privados y los niños mandan su uniforme el problema es que en Cuba la pañaleta significa la sangre derramada como no sé quién el choro el pantalón rojo amarillo significa no sé qué de los héroes sin ir más lejos él no podía tener el pelo largo en mi escuela en mi escuela ibas a la escuela y te cortaban el pelo él no podía tener el pelo largo en mi escuela yo estudié en la escuela Julio Antonio Media y fui profesor y el que vea esto en los comentarios que diga si es verdad o es mentira que el director de la escuela daba la orden de cortarle el pelo a los varones que se dejaran el pelo largo que cuenten no hay gente que cuenten no hay gente con el pelo largo con rastas y con trenzas y con el pelo amarillo te estoy hablando en la escuela te estoy hablando dentro de la escuela en la escuela si el sistema a ver si el sistema educativo si el sistema educativo es público y es el único al que puedes acceder no hay otro no hay que un un lugar privado donde tú vas a ir no hay otro es ese el que te toca es ese y no te dejan ir con el pelo largo como como le haces el único que yo vi que escapó fue porque decía que tenía una religión no sé qué tuvieron que venir los padres no sé qué más y eran poquísimos porque después cuando empezaron a meter el mismo cuento dijeron pelo cortado para todos no hay pelo largo para nadie o sea es que yo no entiendo de verdad que se defiendan ese tipo de cosas cuando realmente no lo has vivido yo de verdad a mí no me entra en la cabeza ya tipito bueno vale si te hable él y luego te dejo responder antes y luego te doy a ti por alusiones no 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 que hable primero tipito y luego yo porque ya vais esperando mucho rato si no se acumulan cosas injustas responde y yo después hablo no no te preocupes lo anoto no te preocupes habla a tu favor de verdad imaginate Santiago que por pensar de una manera vayas preso no es menor porque yo no puedo hacer un paralelismo entre esta mañana desayuné una tostada menos a no comiendo el día porque decir bueno pero vos tampoco comiste lo que hubieses querido comer fíjate de aquella persona tampoco o sea hay una limitación fuerte ahora imaginate que vos realmente fueras preso por pensar distinto podrías haber escrito los libros que escribiste podrías pensar lo que pensás te das cuenta que el conocimiento solamente pueden hacer desde la libertad y que lo que está privado ahí es la libertad por lo tanto hay toda una gama de conocimiento que no van a alcanzar nunca yo estoy hablando con cubanos constantemente de que hay que hacer un documento para explicar lo que es la democracia como concepto porque se perdió son tres generaciones pero a ver puedo puedo preguntarte una cosa acabas de decir que es imposible el conocimiento sin la libertad si libertad supongo que te referirás a la democracia liberal libertad de expresión libertad de pensamiento a la libertad no 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 a la libertad de pensamiento ha existido siempre en la historia no 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 a la libertad de expresión no lo que vos pensás para dentro ah a la libertad de expresión o sea lo que ha dicho es la libertad de expresión si yo quiero llegar a una idea tengo que y quiero que compita con otra idea la tengo que contar ¿sí? entonces la digo y voy preso por decirla entonces yo la próxima vez no la digo y después esa idea se muere y se pierde y si nadie más llega a mi conclusión entonces nunca se alcanzó ese conocimiento se perdió a no ser que lo dejes por escrito como hizo Jordano Bruno antes de que se ha quedado la hoguera también es ilegal escribir cosas que estén en contra del régimen y esas cosas se van a quemar ¿entendés eso? pero es que hay muchos sistemas políticos que no son socialistas mejor que comunistas porque regímenes comunistas como modo de producción insisto no se ha llegado a ninguno todavía y a lo mejor no se llega nunca el propio Marx admite esa posibilidad hay regímenes democráticos donde la gente no puede decir lo que quiera ni siquiera usé la palabra comunismo pero lo que quiero decir es que hay regímenes democráticos donde no todo el mundo puede expresar libremente lo que piensa y el conocimiento y el conocimiento lo quería decir digamos de nuevo déjale terminar a Santiago y luego le doy el paso ánima a ver lo que hay que decir por ejemplo la cuestión de solo en un régimen con libertad de expresión en sentido democrático como tú lo defiendes o expresas o articulas es posible el conocimiento y el avance pues supongo incluso científico etcétera entonces explícame el pedazo de cacho de ordenador cuántico que están haciendo los chinos que es superior al que están hechos en Google de vuelta democrático y comunista son palabras que usaste vos yo te pregunté ¿qué pasa si por pensar distinto vas preso y cómo se genera conocimiento si vas preso por pensar distinto? pero vamos a ver es una pregunta muy amplia voy preso por pensar distinto ¿en qué sentido? ¿en qué sentido he pensado distinto? ¿qué he escrito en concreto para que se me encarcele? ¿es que tú le habías todo tu libro de química que se le encarcele la polémica? no sé hablaste lo que en realidad te voy a decir que la amalgama de ideas que se han prohibido y se han perseguido en Cuba va de todo tipo algunas cosas ya suenan absurdas de hecho seguramente Carlito es que el pelo largo el pelo largo volvemos volvemos al pelo largo Cipio Rodríguez Pablo Milanes los metieron en la Jumab volvemos al tema del pelo largo y no podían cantar no podían cantar esa pregunta ¿qué escribes? pues mira según el listado de actividades que no se pueden hacer en Cuba en la sección 3 industria industria manufacturera las cosas que no puedes escribir no te justifican no te dicen que el tema te dice impresión de periódicos revistas tabloides libros de correo típico de documentos de típicos cheques y otros documentos de garantía da igual el tema no puedes escribir lo que te dé la gana si no lo haces con el Estado no es que escribas de física de química o de política es que no puedes escribir ni publicar nada si no lo haces con el Estado vale yo hay una cosa que quiero aquí apuntar y en esto me voy a posicionar un poco con Santiago en el sentido de que vamos a ver una cosa es que yo por ejemplo defienda la libertad de expresión incluso para casos como el de la librería Europa este señor el Pedro Varela o incluso para casos como el Bactónico el Pablo Hasel yo defiendo la libertad de expresión una cuestión moral y ética mía sin más ahora me parece hasta cierto punto una falacia el entender que un país solo puede prosperar si mantiene un régimen de libertades a partir de las cuales todo el mundo se puede expresar y demás y ahí sí que creo que puede llegar a tener razón Santiago ahora mismo por ejemplo la forma en la que está creciendo exponencialmente China es muy 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 pronunciada y es un régimen en el que no existen las libertades tal y como las entendemos en Occidente entonces yo desde luego no defiendo el régimen de China y no defiendo que no exista porque yo no soy una persona tan mariterialista hasta el punto de decir no si esto prospera si esto funciona bien entonces está justificado para mí hay ciertos valores morales y éticos que tienen mucho más valor que eso pero sí que me parece una falacia el intentar de alguna manera para atacar la forma en la que se tiene de estructurar Cuba y demás decir de no 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 la no libertad de expresión la no libertad de pensamiento la no libertad de pensamiento es lo que condiciona que luego el partido sea un fracaso Sergio si me permites añadir una cosa no pongamos el ejemplo de China Emiratos Árabes Unidos en absoluto a mí se me ha olvidado lo que iba a decir que Emiratos Árabes Unidos no es una democracia no hay libertad de expresión en el sentido liberal y esa peca las haría para vos hay una sola definición de prosperidad o sea que que hagamos que haya un auto de cinco ruedas ponele una sola idea no 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 para mí para mí la prosperidad de un Estado es que siga perseverando en su ser que siga existiendo no te digo entero entonces si hay una sola forma de prosperidad desprosperar y ya es el ejemplo de China entonces vos sos nada no existiría porque todo lo que está vos está detrás de la humanidad todo lo tuyo son ciencias de la humanidad si para vos está bien que sacrifiquemos y mandemos a la mierda toda la ciencia de la humanidad y eso es prosperar pero ¿quién ha dicho eso? ¿por qué me adjudicaste una posición que lo he dicho? un tío blancotero ¿cómo? es lo que acaba de decir un tío blancotero que es una falacia que desde la libertad porque no hay libertad de expresión entonces no prosperan los países y me pusiste de ejemplo China buenísimo ¿cuántos libros opositores de China en lo que filosofía y todo lo demás están saliendo? vamos a ver ¿tú crees en serio que un país como China con el crecimiento exponencial que está teniendo se va a poner a publicar libros en contra de eso cuando está poniendo a 1.400 millones de personas a funcionar al unísono para igualar o superar la economía de los países capitalistas? evidentemente no es decir que eso te podrá gustar más o menos pero lo que dice Sergio lo que dice Sergio es muy difícil no hablo del caso cubano porque insisto yo ya he dicho que Cuba no ha tenido una economía potente no incluso desde los años 60 hasta la actualidad aunque tuvo un cierto bienestar pero mal mal organizado yo tuve un profesor en la carrera Antonio Lorza que dijo que Fidel Castro había organizado la economía de Cuba más como una reducción de jesuitas que como un régimen industrial de tipo soviético y yo creo que algo de razón tenía pero a lo que voy yo creo que cuesta mucho a la gente que es liberal o demócrata o socialdemócrata pensar entender que en la historia o que en la actualidad hay estados que son prósperos que son ricos que tienen desarrollo y que no en absoluto cumplen las funciones políticas que tienen las democracias liberales y no hay solo que poner los ejemplos de China o Vietnam incluso ahora que están teniendo una cosa de la cultura Singapur mismamente que muchos liberales lo tienen como un régimen modelo a seguir Singapur es una dictadura y además es una dictadura con una economía mucho más proteccionista de lo que parece y es próspera y crece es decir la democracia no es sinónimo de bienestar social y ni siquiera iniciativa libre empresarial es sinónimo de bienestar social el lugar del mundo donde más libre iniciativa empresarial hay es el África subsahariana y cómo está el África subsahariana es decir es mucho más complejo la cuestión del bienestar social es mucho más compleja que lo que tiene que ver con la libertad de expresión entonces no existe un momento todos los que tenés vos tus libros todos nacen de la libertad de expresión si vos no podés opinar lo que opinas entonces no existe lo que vos me estás diciendo es que tu existencia es obsoleta no yo lo que estoy diciendo es que mi existencia pues como te digas yo soy yo en mi circunstancia yo he nacido en un momento concreto de la historia que me ha permitido hacer esto y a lo mejor en otro es que no sería ni yo mismo de otra personalidad soy un productor de mi circunstancia y luego Fernanda que también ha levantado la mano vale que ya se me olvida hasta lo que iba a decir a ver tengo la impresión de que hablamos un poco con Santiago desde nuestra perspectiva moral quiero decir Santiago está claro que la libertad de expresión no le interesa el adoctrinamiento le parece bien la represión yo no he dicho eso sí a ver si eres comunista pero eso lo tienes que ver ánima ánima cuando él dice que no cree en la ley natural y en el derecho natural ya está diciendo eso que tú estás diciendo ahora te lo voy a decir pero no te estoy juzgando pero me dejáis terminar por favor es que si lo estoy saludando hay ideas todo el rato es que es complicado pero vamos a ver pero porque tienes otro sistema de valores tienes unas creencias distintas lo que tengo la impresión es que algunas cosas sí y otras no pero entonces a ti te parece bien que haya empresas privadas que cada una tenga su línea editorial y cada uno exprese lo que quiera y no haya ningún tipo de problema con eso yo no tengo nada en contra de que existan empresas privadas no tengo nada en contra de la iniciativa empresarial siempre y cuando el excedente de producción de esa empresa esté controlado por los propios trabajadores pero no tengo nada en contra de que se monten empresas o sea decir yo no opino como vaquero porque en el sentido de que esté en contra de que el pueblo pueda generar empresas yo estoy a favor de que se generen empresas porque las empresas generan valor añadido y generan riqueza pero lo que no estoy a favor es que el excedente es decir el plusvalor que generen esas empresas se lo quede una élite empresarial no sé o es un señor yo creo que tiene que ser participado por todos los trabajadores de esa empresa y repercutir en la sociedad esto ah por cierto esto en Cuba no ha existido prácticamente nunca bueno pero sí que dices que te parece bien que se adoctrine y sí que te parece bien también que un tío que hable de negar el holocausto vaya a la cárcel quiero decir no yo lo que digo es que depende todo del adoctrinamiento que sea yo lo que digo es que todas las sociedades políticas adoctrinan la palabra adoctrinamiento tiene un sentido peyorativo como otras palabras sí pero que no hace falta que sí por eso digo que no estoy juzgando de si es moralmente mejor o peor estoy diciendo simplemente que a ti te parece eso bien o sea por eso digo no yo lo que digo de verdad es que no es por dentro yo lo que digo es que porque tú hablas de moral es que la ética la moral y la política chocan evidentemente ¿qué entiendo yo por ética? la ética tiene que ver con la conservación de tu propio ser de tu propio yo un comportamiento ético es un comportamiento que ayuda a preservar a la persona un comportamiento moral es un comportamiento que tiene que ver con preservar al grupo al grupo común más cercano pero la política es otra cosa la política tiene que ver con estados y los estados que buscan perseverar en su ser todos sí pero lo que digo es que tengo la impresión de que como que estamos debatiendo como que tú estás intentando que nosotros entendamos un poco según nuestras propias perspectivas porque dices bueno todos los estados hacen esto no llegas a decir directamente me parece bien que esa doctrina me parece bien que se oprima me parece bien que tal no yo no he dicho nada de eso es que vamos a ver no me parece a ver es que no es una cuestión de si me parece a mí bien o mal es una cuestión de hecho todos los estados adoctrinan sí pero todo el mundo tiene ideas sobre dónde están los límites sobre hasta cuánto habría que llegar por ejemplo a eso iba por ejemplo de China aunque económicamente crezca muchísimo es evidente que también hay una represión tremenda y todo esto del crédito social y tal es bastante monstruoso por lo menos para mi forma de verlo para ti no sé cómo es vamos a ver no hace falta que me conteste lo que quiero terminar simplemente el argumento entonces lo que digo es que a mí me apetece también saber un poco la situación actual de Cuba que es un poco lo que queríamos hablar en lugar de estar hablando de si los estados reprimen o no reprimen sino saber un poquito qué está pasando y ya a raíz de ahí pues a lo mejor nos puedes decir a mí esto me parece bien o esto me parece mejorable o esto me parece mal o sea me gustaría saber qué piensas de que por ejemplo ahora mismo en Cuba sí que se esté encarcelando a gente por decir una opinión distinta al régimen o sea a ti eso por ejemplo te parece correcto o no te parece correcto más allá de que entendamos el funcionamiento de que todos los estados lo hacen y tal y cual vale yo lo he dicho antes a mí no me parece bien que se amoneste a una persona que critica a un jefe de estado en ningún tipo de régimen no me parece bien y del resto de faltas de libertades que hay que se están denunciando y en Cuba cuáles son digamos las que tú coincides y cuáles dirías tú que esto te parece mal o que esto no va con tu forma de pensar vamos a ver aquí se ha hablado del sistema educativo y se ha hablado pues de los pañuelos rojos de la sangre de los mártires de la patria etcétera a mí en principio y sé que esto puede chocar a mí no me parece mal que en un estado exista un adoctrinamiento patriótico me parece algo positivo de hecho y de hecho en España estamos faltos de eso porque de hecho cualquier tipo de indicación de amor a la patria en España en el nivel del sistema educativo puede estar penado o amonestado no en el sentido legal pero si en el sentido social en la propia escuela la prueba es lo presente que está la leyenda negra anti española en el sistema educativo español es decir yo me compré el libro de imperiofobia y leyenda negra de María Elvira Rocavarea con 33 años si no hubiese sido por ese libro y yo soy madrileño aunque no vivo actualmente en Madrid si no hubiese sido por ese libro yo no hubiera sabido jamás lo que era un juicio de residencia jamás porque a mí la historia de España que a mí me enseñaron en la comunidad autónoma de Madrid porque la autonomía tiene su sistema educativo fue muy sesgada a nivel histórico te enseña básicamente de los reyes católicos y luego dan un salto al siglo XX y todo lo que hay entre medias no te dicen absolutamente nada Carlitos hablaba antes de que muchos problemas que tiene Cuba derivan del dominio español bueno eso es muy discutible entre otras cosas porque no es que Cuba conquistara España en un momento dado es que Cuba era una provincia española si es cierto si es cierto que en el siglo XIX el régimen imperial español sobre Cuba tuvo un aspecto más colonial y más esclavista y que ahí están las plantaciones de algodón que explotaban de una manera racista a un montón de esclavos y es cierto totalmente que muchos edificios del ensanche de Barcelona se hicieron con el dinero de negreros que explotaban a esas personas en Cuba eso es totalmente cierto pero los problemas es decir los problemas y vuelvo a mi intervención inicial los problemas concretos de Cuba que los tiene y que hay que estudiarlos de una manera particular no se pueden desconectar no se pueden desconectar y ha hecho casi 300 años no, no yo he puesto una fecha muy concreta la fecha muy concreta que yo pongo es la balcanización del imperio español porque el imperio británico le vence consigue balcanizarlo y reducirlo a una treintena de estados pequeños minúsculos aunque Argentina es enorme que no tienen capacidad por sí solos de poder insertarse en el orden internacional de los países ricos a pesar de algunos datos que se han dado aquí Cuba en los años cincuenta no era el Reino Unido no eran los Países Bajos no era Dinamarca Cuba Cuba era más rica en ese tiempo y discúlpame porque de verdad yo creo que anima te hice una pregunta y te has ido para todos lados en los años cincuenta Cuba era más rica que España que Italia y que muchísimos países europeos más que Italia no había más que Italia y el hecho de que tuviese eso lo que tú digas no lo que yo digas no vamos a ver el hecho de que vosotros tuvieses el PIB supuestamente nominal un abrazo grande a todos nos estamos viendo verdad porque es un monólogo macho nos vemos Sergio un abrazo grande nos vemos tío como se pone lo has echado tío no no quería hablar del combate de Magrégor yo quería hablar sobre las libertades aquí hay muy pocos chistes cuáles están de acuerdo y cuáles no yo creo que lo que aquí está un poco en debate o creo que se debería poner sobre debate es que sí que partimos de la base de que los estados en concreto el cubano tienen ciertos mecanismos de autopreservación y yo creo que lo que se debería de discutir y poner a debate son los propios que está utilizando el estado cubano para autopreservarse que nos parecen a la mayoría de los que estamos aquí draconianos nos parecen absolutamente injustos para con la población y nos parecen absolutamente horribles entonces yo creo que esos mecanismos de autopreservación son los que deberían estar a debate ya más allá del amplio árbol filosófico en el que nos estamos metiendo porque son barros en los que yo por ejemplo prefiero no meterme demasiado a ver Carly por favor yo preferiría no hablar del estado cubano aquí estamos esto levantándolo mucho y bajémonos al suelo aquí se trata de dos cosas la primera familia Castro y la segunda cúpula del partido comunista de Cuba buro político del partido comunista de Cuba que son un grupo de personas con nombre y apellidos estas personas son las que quieren por encima de todo incluso asesinando cubanos que ya hoy no es que los estén encarcelando es que le están disparando a la gente en la calle estas personas son las que quieren mantener el poder a toda costa el estado y todo esto bueno sí filosóficamente Santiago nos podría explicar explicar que es el estado pero la realidad cubana en el terreno en la calle es este grupo de personas cúpula del partido comunista de Cuba y familia Castro y quieren mantenerse en el poder a partir de ahí un grupo de empresas el conglomerado empresarial Gaesa es el que controla la economía cubana y es el que bajo ningún concepto va a ceder el poder económico de Cuba a nadie entonces a partir de aquí pues van a asesinar nos van a asesinar a todos miren para que tengan una idea yo estoy en España y a mí aquí me han amenazado de muerte y me acosan aquí en España por lo que yo hago en YouTube para que tengan una idea hasta dónde llegan los tentacos a mí eso no me parece bien a mí no me parece que la gente también hace claro estamos hablando y teorizando y la realidad es que hoy a esta hora en Cuba que son las o sea las seis y media de la tarde hoy a esta hora en Cuba hay gente que los están torturando y los están asesinando y no es el estado cubano que tiene el monopolio de las fuerzas no 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 bájense de ahí es un grupo de personas con nombre y apellido es familia Castro Ramiro Valdés Menéndez Leopoldo Sientra Frías es un grupo de personas con nombre y apellido que dan la orden de matar cubanos en las calles y en Colombia también pasa y es una de las cosas no no si puede pasar si puede pasar en Burundi puede pasar en Burundi no 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 pero quiero decir que incluso de una manera incluso de una manera mucho más no niego ese tipo de comportamientos y insisto me parece mal que ocurran pero en países democráticos como Colombia también hay represión y en algunos y para cierto tipo de población bastante más intenso y violento que lo que puede hacer para los cubanos que insisto me parece mal me parece mal a nivel moral que ocurra tenés razón es el peor escenario ponele que también se pueda repetir en otros lados ahora vayamos al mejor escenario cubano el cubano promedio viviendo toda la Cuba de lleno listo es igual que en el país democrático o sea es igual de rico come lo mismo la pasa igual de bien entendés que vos estás haciendo una comparación de lo malo pasamos en lo bueno pasamos en cómo vive el cubano promedio vive igual de bien que vos a ver el problema hay un problema en Cuba y es que como sabe Carlito por ejemplo desde los años 90 ha habido una progresiva dolarización de la propia economía y eso también ha dividido a la población en dos la gente que puede mandar remesas en dólares y tener dólares y la gente que no porque la moneda cubana no tiene mucho valor mucho peso realmente y esa dolarización que ha tenido la economía cubana que ha provocado que haya unos cubanos que vivan mejor que otros porque poseen esos dólares evidentemente no es ajena a la dolarización de otras economías de la región Ecuador por ejemplo entonces sí hay por desgracia hay cubanos que viven mejor que otros entre otras cuestiones por ese factor hay cubanos que viven mejor que otros pero no por la dolarización que empezó en el siglo de los 90 el cubano creyó mejor que otros desde mucho antes de los 90 principalmente la cúpula gobernante y su familia esto siempre han vivido bien desde que llegaron al poder y sus amigos y toda la red clientelar que tienen ¿qué pasa? que ellos ellos eran los que controlaban ellos eran los que controlaban los dólares antes de los 90 después de los 90 tuvieron que abrir la economía metieron gente presa por tenencia ilegal de divisas ese era el delito y luego legalizaron los dólares y claro legalizar los dólares este problema que ya había se amplió todavía más sí eso es verdad sí que a mí no me parece bien que exista esa cúpula de poder es decir no me parece bien que haya ciertas familias que por 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 tener un puesto funcionarial alto en Cuba viva mejor que otros eso me parece criticable y deplorable lo digo ya de antemano pero si es verdad en esto coincidimos que a partir de los años 90 se genera una cierta división entre gente que tiene acceso a dólares gente que no pero ese fenómeno no es exclusivo de Cuba estará en otros países de la región también se va en Argentina si crees nosotros tenemos un sistema de la moneda es ilegal pero a ver el punto es que hay cubanos que viven bien porque otros cubanos están en otros países donde pueden generar riqueza y mandar para salvarlos de la pobreza que si no tendrían hasta las medidas de Trump hasta las medidas de Trump que impidieron que esas remesas llegaran mucho porque cuánto se queda el gobierno cubano de esas remesas con eso que tiene que ver no ese es el punto porque si tiene que ver mira el cambio oficial el cambio oficial es de 1 a 24 pero ese no es el cambio real el cambio real es de 1 a 75 de 1 a 60 cuando yo le mando mil euros número redondo mil euros a mi familia el gobierno se lo cambia a 24 pesos el euro cuando debería cambiárselo a 60 o a 75 porque ese es el precio al que le mienden las cosas se queda con la tercera parte del dinero con más de la tercera parte del dinero que le mando de gratis y a partir de ahí le vuelve a vender los productos entonces al cambio real es decir le vuelve a robar otra vez la tercera parte del dinero claro que ese es el problema y si tu familia quisiera salir de allí ¿qué tendría que hacer? mi familia mi familia yo traje a mi madre hace unos años y tuvo que volverse a Cuba porque la casa estaba a su nombre y si se quedaba aquí le quitaban la casa y echaban a mi hermano a su mujer y a su hija a la calle ahora tuvo que regresarse porque la casa estaba a su nombre y ahora mismo probablemente yo con mi activismo político yo no pueda sacar a mi familia de Cuba nunca yo soy consciente de que eso es un riesgo que corro pero es que yo no puedo seguir caigándome la boca porque es que basta de la que los tienen que los tienen como de rehenes Cuba es una carga para los cubanos todo el sistema cubano es un gran rehén fíjate por ejemplo en la carga de celulares me ha comentado Santiago que te tenías que ir a las a las doce y media va a aparecer como casi todo el debate ha estado orbitando alrededor de Santiago a ver para que la gente para que la gente no malinterprete esto te lo dije dos horas antes tres horas antes de debate que a las doce y media me tenía que marchar para que la gente no piense que estoy huyendo sino que es que no, no, no o que yo te estoy echando que también es rollo de bueno, claro, claro creo que te tenías que ir ¿verdad? creo que no, porque me has avisado y demás si quieres decir algo más antes de irte no, simplemente agradezco la oportunidad de haberos conocido a muchos que no los conocía que espero que no sea la última vez que nos encontremos en este tipo de ámbito que ha sido un placer que también ha sido para mí un placer haberme reencontrado con estos eventos que hace Sergio y nada que yo espero que la resolución de estos problemas que está pasando Cuba sea la que sea sea la mejor para todos los cubanos evidentemente y de verdad os deseo buena noche y nada que espero que el micro de Carlitos se se reanime pronto muchas gracias hasta luego gracias hasta luego gracias Santiago bueno ahora voy a ser chiquita a ver que si que era interesante justo donde estábamos entrando que es lo que me interesaba un poco y en vez de estar discutiendo con Santiago más bien saber que pensaba Santiago de cosas concretas como esas como que como que la familia tu familia sea un rehen ¿sabes? pero es que es mi familia y es la familia de los 3 millones de cubanos que vamos a eso me refiero a que la gente sepa que clase de dictadura es esa y en que se traduce eso para que la gente lo entienda luego hay algo muy triste y es que el dinero que mandamos nosotros para ayudar a nuestras familias el régimen se lo queda a nuestra familia le da el peso cubano que es para lo mismo que el billete del monopolio o todavía peor le da una tarjeta plástica para que compren unas tiendas del régimen y ellos se quedan los euros y se quedan los dólares y lo usan para comprar material policial a España por ejemplo España le vende material policial a Cuba lo usa para comprar material policial en China para comprar patrullia para comprar camiones y con este dinero reprimir todavía más al pueblo cubano es un círculo vicioso nosotros tenemos que mandar dinero porque si no se mueren de hambre y ellos cogen ese dinero compran material policial para reprimir a nuestra familia que se muere de hambre eso es es absurdo quiero hacer una aclaración de lo de Or Harcourt a ver muchas veces ponés que vos estás en debate de que en tu escuela tu hijo le enseñan ciertas cosas y eso te parece mal entonces ese hijo puede volver a tu casa y vos podés intentar enseñarle lo contrario hay una revers puede ser reversible pero cuando se trata de países como Cuba Argentina Venezuela países donde morís hay algo muy irreversible y muy grave respecto a ciertas ideas tienen una cosa a la cual no podemos volver se nos muere un familiar porque está distinto y cosas así entonces vos imagínate lo que debe ser tener que haber escapado de Cuba y después tener que escuchar un tipo que te dice que te justifica que algunas cosas están bien o que hace paralelismo absurdo pero yo entiendo perfectamente que se vaya a la mierda yo honestamente hablo de Argentina y yo me calenté o sea yo me imagino lo que debe ser él que sabe que los padres los amenazan escuchar un tipo que te milita eso hoy tengo un amigo Lázaro Mireles que vive en Madrid que hoy denunció en Facebook como en Cuba le asesinaron a su abuela a su abuelita se la asesinaron en Cuba hoy lo denunció en Facebook que la verdad el video de cuatro minutos no lo pude terminar de ver porque es declarador pero es que hoy le asesinaron a la abuelita a Lázaro Mireles eso pasa en Cuba y han disparado a niños por mucho monopolio de la fuerza que tenga el Estado y todo esto tenemos que bajarnos de ahí y ponerle nombre y apellido a esta gente que son los que nos están matando nombre, apellido y participación política que son comunistas son comunistas que nos están matando en Cuba los cubanos claro lo que pasa es que el Arbesilla lo que te argumenta es que mientras porque además él como que tiene todo eso del imperialismo la acción exterior y tal que mal muy mal entonces lo que te argumenta es que mientras el pueblo cubano entero no se revele contra el régimen no sería legítimo un cambio de régimen por acción exterior que yo creo que muchos están comentando estos días de intervención 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 entonces claro pero tú como leches vas a pretender imaginarte que la gente de Cuba va a salirse a la calle en masa con qué con palos con palos y con cuchillos en contra de qué de balas a mí me han dado una lección el domingo los cubanos incluyendo a mi hermano me han dado una lección que no voy a olvidar nunca yo era de los que decía que los cubanos nunca iban a salir a la calle y este domingo me levanto con la noticia de que los cubanos están en la calle protestando eso era impensable ahora hay otra realidad también que esto no lo podemos olvidar Estados Unidos como país ha intervenido en Cuba más de una vez y nunca ha sido totalmente positiva su intervención Estados Unidos se intervino a la guerra hispano-cubana y esa intervención tuvo como beneficio el fin de la guerra pero luego tuvo como como pegas tuvo muchas políticas económicas que a los cubanos nos costó salir de ahí esa es una realidad también entonces volver a pedir a estas alturas luego intervino cuando en la década de 30 luego intervino en la década de 50 entonces volver a pedir una intervención militar de Estados Unidos primero el gobierno de Estados Unidos le dijo que no por ahí no pasa y segundo yo como cubano no lo quiero no lo quiero yo creo que los problemas nuestros tenemos que solucionarnos nosotros y luego con personas como ustedes que tienen voz en las redes sociales y que nos pueden ayudar a visibilizar lo que nos está pasando creo que con apoyo como el de ustedes podemos lograr mucho pero pedir una intervención armada a Estados Unidos yo primero estoy en contra y segundo creo que eso es ciencia función eso no va a pasar en un futuro es que ya hacemos mucho simplemente con llamar a las cosas por su nombre si el problema es cuando nosotros nos ponemos a entorpecer a la gente cubana que está saliendo a manifestarse diciendo no, eso no es una dictadura o sea que no es que haga falta que tengamos que ayudarles de otra forma sino simplemente no entorpecerles pero es que si estamos aquí que eso no es una dictadura que es que a ver es que los estados reprimen y tal pues llega un punto que toda esa gente se siente súper sola y esa gente se está jugando la vida por salir a la calle no es como aquí que aquí te pegan un par de porrazos y se acabó es que allí se juega la vida hay una cuestión que se ha dicho y es cierto que cuando hay un nivel de represión y autoritarismo como el que hay en Cuba es difícil para el pueblo o sea la calle también es cierto a mí me parece que un régimen que no tiene ningún tipo de apoyo por parte del pueblo es decir un régimen vacío por mucho que reprima y oprima a sus ciudadanos y demás es un régimen que tiene las horas contadas es decir tú no puedes mantenerte en el poder a base del terror eternamente eso al final acaba cayendo pero también en un momento tan crítico como el que está pasando Argentina hemos hablado con la crisis del COVID se cae todo el turismo se cae todo ya realmente si ya antes vivían con poco ahora de repente le quitan eso están pasando hambre y demás pues hay un momento en el que las personas llegan a un momento a un click a un punto en el que entiende lo que tienen que perder y lo que van a a perder si siguen en la situación en la que están y se revilan perfectamente digo que los cubanos tampoco creo que no tienen nada que perder porque no tienen nada es decir tú por ejemplo si tienes un yo que sé bueno sí la vida pero a lo que me refiero tú tienes un negocio una granja o unas tierras de cultivo es el pan con el que te ganas a base de tus tierras pues dices coño es que estoy perdiendo o sea a donde voy es que como absolutamente todo pasa por el Estado la gente rollo bueno es que si el Estado no está no tengo medios tengo para para hacer algo con mi vida ¿sabes lo que te digo? estamos tan deformados en Cuba estamos tan deformados para poder vivir en libertad y en sociedad libre que que no entendemos si tú no conoces lo que es la libertad yo no puedo enseñarte yo no puedo decirte mira esto es la libertad no eso no se traspasa la libertad vives en libertad y aprendes a vivir en libertad entonces yo no puedo explicarle a un cubano de dentro que vivir en libertad mejor que vivir en Cuba no puedo explicarse y por desgracia hay cubanos de dentro que por esa razón porque no saben no conocen la libertad pues siguen apoyando al malo conocido claro claro yo sí lo que he dicho en honor a porque a lo mejor no me he sabido explicar también es cierto lo que yo he dicho es que un régimen que no tiene ningún tipo de legitimación llega a un punto que es finita eso es lo que yo he dicho llega a un punto que es finita pero lo que digo es que no subestimes que tan profundo es el fondo porque por ejemplo Argentina tiene por lo menos 30 años para ser Cuba si quiere entonces Argentina puede seguir cayendo hasta ser Cuba y Cuba puede seguir cayendo hasta saber andar a saber qué ese es el problema es que en el momento por ahí la situación incluso física que muchas veces se ven las fotos en la que están bueno yo creo que ya han llegado un poco seguir cayendo ya es morir de inanición probablemente claro y pueden morir de inanición ahora mismo perdón ahora me si la gente dependiera de Cuba yo te daría la razón pero acá hay un problema grave y es que la gente de afuera lo hace por razones humanitarias y yo lo entiendo financia a que continúe el sistema entonces con la libre generación de riqueza de otros países se puede financiar la miseria del otro entonces eso hace que pueda seguir continuando qué pasa si Cuba dependiera de Cuba como le pasó a la Unión Soviética terminaría cayendo porque ahí si te doy la razón terminaría cayendo estrepitosamente porque nadie mandaría dinero pero qué vas a hacer vas a abandonar a tu mamá no le vas a mandar plata es muy duro ahora mismo estaba hablando con unos amigos y parece que ya en La Habana por lo menos Carlito te lo digo ya se puede salir lograron contener todo en La Habana por lo menos no sé cómo va a ser en las provincias pero Díaz Canel acaba de tomar la decisión yo creo más difícil sobre todo para él en la posición que está puesto de y ganó si todo para ganó y ya sabe que tiene Santén por el mango tú sabes lo que se llama la furia de los tiburones los tiburones la primera vez que prueban la sangre ya siempre van a por ello eso es lo que ha pasado en Cuba los que probaron la sangre los cubanos habían salido una vez ¿quién tú crees que probó la sangre Carlito? escúchame tú verás dale tiempo a lo mejor no es mañana a lo mejor no es dentro de tres días pero ya verás que vuelven a salir otra vez Oscar creo que no vuelven a salir otra vez será porque la situación no es que los que probaron la sangre fueron los milicos fueron los militares los que probaron la sangre como vuelvan a salir ya Díaz Canel sabe lo que tiene que hacer la ONU no nos apoyó si esto se acaba ahora sin que nos apoyen la ONU ni los derechos humanos ni siquiera el gobierno español nos apoyó no hacía ninguna diferencia yo pensé yo pensé que por la sangre que estaba corriendo yo pensé que iba a existir este apoyo a ver Carlito tú tienes que entender una cosa tú y yo lo estamos viendo desde el punto de lo que sabemos lo que realmente está pasando el que nos está viendo a través de la pantalla el que está escribiendo en el chat no tiene ni idea si tuvieran ideas no fueran comunistas te lo digo así quizás es porque porque tú fuiste directo para España pero yo fui a países latinoamericanos y se creen que Cuba es un paraíso y ahora mismo ellos van a seguir pensando que Cuba es un paraíso que lo único que salieron fueron cuatro gatos locos pagados por el imperialismo yanqui si era sumamente importante el reconocimiento internacional si se paran las protestas hoy yo mañana voy a tratar de hablar de eso porque si se paran las protestas y es una cabronada de mi parte porque yo no soy el que voy a poner el muerto es una cabronada de mi parte pero ya te digo que si se paran las protestas obviate eso los que olieron la sangre como tú dices como los tiburones fueron ellos salieron dieron palo y no tuvieron misericordia con su propia gente no se va a parar ojalá ojalá creéis que esto va a llegar a algo ojalá probablemente si puede llegar a algo tiene que ser porque estén ya totalmente arruinados y ya sea como o me muero protestando o me muero aquí de hambre yo no sé si el fin de todo esto va a ser un fin positivo pero lo que sí les puedo garantizar es que no va a terminar aquí esto no termina hoy ni mañana esto ya no tiene para atrás te doy un ejemplo argentino mira acá el liberalismo es nuevo y es re nuevo y los que hay representantes del liberalismo son todos economistas y los que los escuchan son todos chicos de 18 años entonces no hay no hay algo en el medio no hay un político no hay nada sin embargo a medida que pasa el tiempo van apareciendo más referentes y se van formando alternativas que todavía son muy pequeñas pero que se nota que es un cambio en una dirección entonces pensar que es lo primero que hablamos en mi canal con Oscar pensar de que esto iba a ser el principio y el fin de esta situación era ser la verdad que era ser inocente esto es un proceso ahora por ejemplo probaron que pueden salir a la calle si también es cierto de que saben de que si salían les pegaban pero eso lo supieron siempre ahora probaron que pueden salir a la calle listo ahora entienden de que se pueden oponer perfecto ahora lo que falta es entender qué debería hacer lo que reemplace lo que está por qué están peleando o sea porque simplemente salir a la calle no alcanza y ahí hay cosas que uno no suma a la ecuación de hecho la gente que tenemos acá o los cubanos que están afuera o el intercambio de información o la ayuda todas esas cosas ahora que ven que hay una posibilidad se reactivó una maquinaria que estaba dormida y que de hecho no creía que nunca iba a pasar a ver a mí me encanta de que yo quiero que te hagas un poco de introspección o hardcore porque vos mismo me dijiste hace dos días yo estaba hablando con un amigo que me decía que Cuba era imposible que cambie y de repente pasa esto y yo no lo puedo creer y ahora estaba acá diciendo no va a cambiar nada chabón hiciste porque 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 yo dale te puedo responder porque yo no pensé que el presidente puesto a DOS que está ahí fuese a hacer lo que hizo y que la gente fuese a obedecer esa orden y es que ahora se están llevando los últimos videos que están saliendo es cómo van a las casas y se llevan a los líderes o sea esto que está pasando ahora yo no pensé que fuera a pasar a esa gente las van a desaparecer a todos que es lo que está pasando y es lo mismo que ha pasado en Venezuela por ejemplo y la diferencia con Argentina que te quiero plantear tipito es que ustedes todavía no 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 ciertas vidas democráticas existen para que a través de las urnas puedan cambiar algo pueden presionar de alguna manera en Cuba no y si ya el presidente sabe que puede salir y hacer lo que le dé la gana o sea el tipo salió por la televisión diciendo guerra civil pero es guerra civil de los armados contra los infelices y nadie en la comunidad internacional reconoció lo que estaba pasando porque Estados Unidos que lo reconozca es normal siempre Estados Unidos ha dicho el gobierno de Cuba se ha planteado así pero el presidente de tu país no lo hizo no pero sin embargo la mayoría de la hegemonía sí si por ejemplo en España la niña esta que se llevaron en vivo salió hoy declarando que todo que todo bien que no pasó nada o sea eso son amenazas te amenazan que si dices algo te van a meter presa y te van a desaparecer y nunca más aparecer y salió diciendo que todo estaba bueno entonces yo lo que no esperaba es que fuera a parar hoy yo no esperaba y sobre todo La Habana o sea sobre todo La Habana no podía parar hoy yo no esperaba La Habana no es donde si yo quiero hacer un quilombo en Argentina el peor lugar para ser los Buenos Aires porque la respuesta es inmediata y ahí está toda la concentración de seguridad todo sí pero el problema es que es donde más teléfonos hay donde más tecnología hay donde más zonas wifi hay donde más de todo hay o sea es muy difícil es muy difícil que en el campo se graben los videos es muy difícil que o sea lo vas a ver que es minúsculo te vas a dar cuenta pues la pobreza es mayor entonces tú no esperabas la represión pero es que eso está en el artículo 4 de la constitución cubana no no Carlito pero recuerda que lo de la constitución no tiene por qué cumplirse o sea lo que te estoy diciendo es si lo pusieron ahí si lo pusieron ahí por algo tú ten en cuenta tenemos que entender cómo funciona la maquinaria represiva cubana esta gente no improvisa estamos estamos ante una maquinaria muy perversa y diseñada milimétricamente para autosustentarse esta gente no improvisa esta gente cuando pusieron el artículo 4 en la constitución era porque sabían perfectamente que lo iban a usar igual que el artículo 5 no no improvisan en eso cuando ellos dijeron si alguien intenta desestabilizar el sistema socialista que tenemos le vamos a dar las armas a una parte del pueblo para que ataque a la otra ese es el artículo 4 de la constitución cubana cuando lo pusieron ahí es porque sabían que iban a usar y el mundo entero leyó la constitución cubana y nadie dijo nada tú esperabas que ahora cuando Canet dijo active el artículo 4 y que esta gente coja las armas y ataque a la otra tú esperabas de verdad que el mundo reaccionara yo no esperaba que nadie dijera nada no en la unión soviética así pasó y fue así como cayó la unión soviética o sea en la unión soviética decidieron los tanques no disparar decidieron los soldados no disparar y fue así como cambió esa es la única oportunidad que había la única oportunidad que había es que independientemente de lo que dijera la constitución los jóvenes cubanos pues dijeran no los que están en el servicio militar y todo no vamos a dar palo esa era la única solución que yo veo ojo después a futuro vamos a ver quien tiene razón quizá ojalá y sean ustedes los que tienen razón si todo paró hoy o sea si esto nada más duró tres días si todo paró hoy mi opinión ya la di o sea después lo que diga la constitución cubana te puedo o sea todas las promesas que tiene la constitución cubana y no se cumplen Carlitos vamos arriba o sea el tema es que el pueblo el tema es que el pueblo no lo cumpliera o sea el tema es que el pueblo no lo cumpliera el tema es que no se obedeciera a Díaz-Canel por lo menos una parte esa era la única esperanza no nos va a apoyar Estados Unidos no nos va a apoyar absolutamente nadie y cuando sigan dando palo ahora lo único que queda Carlitos es que van a seguir desapareciendo a los líderes eso es lo único que queda ahora van a seguir desapareciendo a todos los líderes eso es lo único que queda yo tipito te diría una cosa no cerréis tampoco a buscar apoyo en gente liberal en el sentido de que aunque parezca que el socialismo en vuestro ahora mismo en vuestro contexto es todo exactamente igual hay mucha gente que es socialdemócrata pero que ni de coña apoyaría algo así o sea que son socialdemócratas europeos típicos de democracia donde sí que hay ciertos servicios sociales pero esto es una esta barbaridad que estén viviendo esto es que a mí lo que me sorprendió de la persona que teníamos recién era que estaba en la vereda opuesta de todos nosotros y nosotros en muchas cosas estamos en vereda opuesta entre nosotros y yo sé cómo podéis justificar es imposible ahora Oscar yo colecciono derrota todos los días y yo también creo por ahí diciendo che pero un policía podría tomar a ver un día estar del lado del argentino ¿por qué hace esto? un político podría hacer esto no es el único incentivo la corrupción podés tener valores yo lo entiendo a eso lo entiendo pero también no puedo negar los avances todo bien pero lo que no estás entendiendo de lo que yo quiero decir tipito es que se ha validado el poder que no tenía el puesto a dedo Díaz-Canel eso es lo que quiero que entiendas o sea ese tipo no tenía ningún poder ha tomado la decisión más difícil que yo veía que podía tomar un presidente y yo dije se cagó la perra ¿quién va a hacerle caso a este tipo si lo pusieron el otro día? si oíse un geocomunitador te entiendo es que eso es lo que te quiero decir ¿entiendes? o sea él ahora ahora él tiene la sartén por el mango ¿entiendes lo que te quiero decir? pero es que esa decisión no fue suya esa decisión fue tú ten en cuenta que Díaz-Canel es una persona puesta ahí para ejecutar lo que ordene el grupo político del partido como no está aquí estoy claro pero es la cara Carlito estoy claro pero es la cara la diferencia con Gorbachev es que Gorbachev sí cambió todo él no él dijo voy a seguir siendo un dictador esa es la diferencia la diferencia es que él va a seguir haciendo lo mismo que Fidel y que Raúl esa es la gran diferencia y es lo que yo estoy interpretando ahora con la conversación ¿hasta cuándo creéis que eso puede aguantar? es decir ahora ahora mismo ahora mismo hasta que se acaben las balas hasta que se acaben las balas y hasta donde tengo entendido pues bueno están llegando están llegando armamentos de otros países por las noticias que ha estado leyendo hasta que se acaben las balas pero tú realmente yo creo que no yo creo que al final un sistema que está un sistema tan corrupto tan vacío y tan decadente como puede ser ahora mismo el cubano tiene una fecha de caducidad es decir otra cosa es que hasta esa fecha de caducidad pues tengamos que tengáis que afrontar una enorme tragedia pero el hecho de que tenga una fecha de caducidad me parece algo que es obvio yo he escuchado al Yane Cese hablando de televisión y no sé cuántos señores de esos no sé cuántos señores de esos puede aguantar un pueblo como el de Cuba pero no creo que sean demigrados llevamos 62 años imagínate tú claro mientras sigan mandando comida mientras sigan mandando dinero pero es cierto también que en el momento en el que se habilitan determinados mecanismos en el que por ejemplo hemos dicho y esto ha pasado en muchísimas otras realidades que podemos ver en Oriente Medio y demás en el momento en el que aparece internet en el momento en el que la gente puede comparar la vida que llevan en Cuba que parece que se ha parado el tiempo en los años 70 comparado con la vida que llevan en el resto del mundo hay una serie de circunstancias y además un contexto político y social que hay en Cuba que yo sí que creo que puede catalizar que a ver no te estoy diciendo que vaya a pasar mañana como decía Carlito Madrid pero yo sí que creo que realmente el régimen ese ahora mismo tiene las horas contadas y no tiene el crédito social y político que podía tener hace yo que sé 15, 20, 30 años toda la comunidad internacional lo respalda hay dos cosas que va a hacer que el régimen caiga sí o sí la primera es el desenganche generacional la generación esa de Fidel Castro que lleva al poder lo que llama generación histórica se va a morir en la próxima década se va a morir sí o sí es la biología eso va a hacer que no estén los líderes los líderes principales de la revolución son todos los desarrollos ahí en cuanto a liderazgo y lo segundo es la burbuja informativa que ya la rompimos por más que desconecten internet la información se la seguimos metiendo a poco a poco esas dos cosas juntas van a hacer que ese proceso político-ideológico termine mañana de aquí un mes de aquí a tres años pero no va a ser eterno de hecho no creo que 70 años 70 y poco que duró la Unión de República Socialista Soviética eso caerá mucho antes pero muchísimo antes y más que ya los cubanos saben que pueden protestar incluso si matan a todos los que protestaron lo único que va a hacer es una cadena de venganza o sea va a enardecer a gente que no tenía nada que ver yo no te lo digo de verdad yo no no es que se ganó democracia ni nada por el estilo pero hay una cosa que esto es una tontería la analogía que voy a hacer es una tontería yo lo entiendo pero cuando engañas a tu pareja no es que engañas a tu pareja no es el hecho es el hecho de que se rompió algo que vos creías que no se iba a dar y eso abre la puerta que vuelva a pasar o sea se cayó si querés alguna especie de muro de cristal y yo entiendo que la respuesta fue fuerte y entiendo perfectamente tus argumentos pero también de vuelta estás haciendo un análisis con las cartas que hay ahora esto desencadenó un montón de cosas no es una sola cosa de hecho vos ya sabés lo que vamos a hacer mañana entonces hay un montón de cosas que se dieron lo está reduciendo una cosa pequeña y es más te digo algo Cuba es el peor ejemplo sí pero todos todos los gobiernos hoy están teniendo problemas con internet y con la libertad de expresión masiva de la gente y la hegemonía siempre la gubernamental es siempre la misma y lo dijo bien el comunista que se fue recién los estados tienden a preservarse a sí mismos entonces a ver como que las reglas cambiaron siempre fue lo mismo el estado cubano va a seguir siendo una mierda y va a seguir siendo opresor y bueno si yo me decís que ahora probó el sangre está bien y van a ser peores bárbaro pero la variable lo nuevo acá es lo que pasó en la gente no es lo que pasó en el estado yo creo que las dos cosas son nuevas tipito a ver nunca yo entiendo la tendencia que tienes tú de de no focalizarte pero sí pensar en una perspectiva o en un futuro más pesimista pero realmente evidentemente no es equiparable y no es comparable pero aquí en España cuando acabó el franquismo probablemente no era porque a ciertas élites durante Franco dijese ostras de repente somos muy demócratas y mucho demócratas no es porque dijeron ostras si realmente queremos seguir preservando el estatus que ahora mismo tenemos es necesario pues que se generen ciertos cambios para que nos podamos adaptar a unas realidades que nuestra sociedad etcétera 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 y eso creo que en Cuba de forma progresiva estás comparando estás comparando dos sistemas completamente diferentes o sea estamos hablando de la maquinaria que tiene el socialismo metido en toda Latinoamérica entera que lo está metiendo a través de Black Lives Matter en Estados Unidos y en España se lo están comiendo con Podemos o sea estás hablando de la maquinaria que ha movido el socialismo y lo ha seguido moviendo a pesar de ser un país súper recontra pobre no estás hablando de Franco ni estás hablando es una maquinaria es otra cosa Podemos está la ejecutiva del gobierno pero ahora mismo Podemos en España en las próximas elecciones yo creo que está a muy poquito de desaparecer es decir Podemos en las últimas elecciones puso al mayor animal político que tenían que era Pablo Iglesias para dar un revulsivo y un golpe de efecto en el 4M y quedaron los últimos de todos los partidos importantes Pero en Madrid pero todos estuvimos pero todos estuvimos todos cuando hablo de todos es la gran mayoría de los youtubers estuvimos dándole palo a Pablo Iglesias desde el principio cuando yo empecé a hablar de Pablo Iglesias hace un montón de tiempo nadie todo el mundo era tirándome en contra tirándome en contra y yo me mantuve siempre ese hombre es comunista ese hombre es comunista ese hombre es comunista ese hombre es comunista y después muchos otros canales empezaron a adoptar lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo Radio por ejemplo yo creo que es uno de los más influyentes ahora mismo en España y es increíble pero serio lo que tú no estás viendo es que ustedes lo pueden hacer que en Cuba no se puede hacer que mañana y que agarren con una memoria flash que tenga los videos de nosotros lo van a trancar lo van a trancar porque es así como sucede en Cuba esto tenía que seguir yo no pensé que fuera a parar esa es la variante que yo veo ojalá y me estén equivocando yo no estaba respondiendo Oscar me iban a trancar o sea los cubanos salieron a las calles conociendo el riesgo no, no, no el riesgo de las balas el riesgo de las balas eso no lo conocía el cubano yo que siempre he sido opositor desde dentro obviamente no marcha ni nada eso porque nadie marchaba pero que usaba los pulsos de cambio que en los talleres literarios era un tipo que iba frontal en contra de las cosas que hablaba abiertamente en contra de las cosas jamás pensé que me iba a enfrentar a los tiros o sea jamás no se me pasó por la cabeza o sea que hay una línea que no se había vivido nunca en Cuba que son la de los tiros y los cubanos que lo vean lo saben nunca se habían tirado tiros nunca a ver si se había vivido lo que pasa es que hace cuatro décadas que no se veían pero sí en la década del 60 en la década del 70 sí se vivió la repetición a tiros Carlito pero esa es la otra generación esa es la generación que no esa es la generación que estaba antes de Fidel pero Carlito esa es la generación antes de Fidel y era una generación que encima estaba armada o sea estás hablando de una cosa que es completamente diferente no 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 solo la del escambray no solo los alzados del escambray después de eso también se siguió reprimiendo a tiros lo que pasa es que hace mucho tiempo y se ha olvidado pero por eso hay una cosa que quiere decir yo no quiero actuar aquí de futurologo ni nada por el estilo pero yo sí que estoy viendo hasta cierto punto por lo menos el principio de un cambio de paradigma con alrededor de determinados aspectos yo cada vez me encuentro a más gente que está viendo mi canal o que me consume y que me dice aquello de yo antes era de izquierdas de hecho muchísima de la gente con la que yo me relaciono y demás son gente que antes era de izquierdas yo sí que creo que hay un cambio de paradigma yo creo que esa maquinaria de la que hablas tú del BLM feminismo y todo esto yo creo que es muy potente yo creo que es muy grande pero también creo que es muy estúpida y creo que al final un cuerpo teórico un cuerpo teórico ideológico fundamentado en ideas tan bobas y tan estúpidas tiene un límite tiene un recorrido acotado es decir las gilipolleces que se están diciendo que está defendiendo ahora mismo la izquierda en España son absolutas gilipolleces eso no tiene un futuro yo he dicho es que si eso prospera al final nos vamos todos a la mierda que es una posibilidad que es una posibilidad que nos vayemos todos a la mierda a decir bueno como la mitad de todos nosotros estamos en esas absolutas gilipolleces pues al final vamos a perder ciertas hegemonías y va a haber otros cambios de paradigma a través de otros estados que cojan más peso y demás pero la izquierda ahora mismo occidental y todo ese rollo que dices que está afectando y demás tiene una fecha de caducidad a lo mejor es una fecha de caducidad que también nos afecta a nosotros pero tiene fecha de caducidad eso seguro yo no me considero ni el ni el principio ni el fin de nada me considero una parte de un todo y las veces que no tengo respuestas para las cosas que no entiendo o las veces que me agarra el pesimismo sobre que esto no va a cambiar me olvido de que soy una parte nomás de un montón de gente queriendo lo mismo que yo y de repente saltan con soluciones que yo no hubiese esperado con cosas que no me hubiese imaginado y con giros que nada lo que yo estoy diciendo es que esto subió la moral de un montón de actores que desconocemos y puso en movimiento una maquinaria que no existía creó una maquinaria y la puso en movimiento por eso es que yo te diría que hoy por más de que era obvio que la bestia se iba a defender creo creo más si querés que esto puede ser el comienzo del fin de algo si era obvio para mí de que esto no se iba a mantener en el tiempo o sea que las marchas en algún momento iban a cesar y que el gobierno iba a responder de manera violenta pero de vuelta no pienses cómo va a salir cómo va a terminar el partido con las cartas que tenés en mano no, pero además con la única persona Oscar te confirmo yo no te voy a decir nombres ni lugares pero yo tengo en mi teléfono contacto de gente que se está organizando para seguir tengo mensajes de gente que me está diciendo infórmame dónde está pasando manténme al tanto porque estamos organizándonos para volver a salir ¿en La Habana? está mejor ni me diga ni me diga vamos a confiar por lo privado si quieres me convencieron me convencieron y me convencieron ojo una cosa tipito yo voy a seguir haciendo esto o sea desde que empecé con la primera entrevista que me hicieron con respecto a esto que fue con Wall Street Wolverine y después fue UTVH quien me entrevistó o sea yo siempre he ido a la misma yo quiero que esa gente caiga lo que pasa que lo que estoy viendo está cabrón cabrón o sea pero igual es lo que ustedes dicen es verdad es lo que ustedes dicen hay que seguirle dando dando para adelante hay que seguir dándole y los que no podemos parar somos nosotros que al final nosotros somos los que tenemos la libertad para seguir yo si no voy a parar yo si no voy a parar y eso es una cosa que yo siempre dejo clara a los que me dicen ve para Cuba ve para Cuba ve para Cuba yo no voy a ir para Cuba este es mi trabajo esto es lo que yo tengo que hacer y yo sé cuál es mi trabajo lo tengo clarísimo han empezado han empezado en el chat a salir expodemitas ahí sí yo era de Podemos sí yo era de Podemos realmente me alegran muchísimo o sea significa que eso eso significa están en el grupo de autoayuda parándose hola yo estoy culinando yo era de Podemos antes me estaban preguntando en el directo antes me estaban preguntando en el directo oye yo es que pertenezco un grupo de amigos progres y demás como salgo del armario ideológico qué es lo que debo decir cómo lo hago tal y ahí mira tío mándales a tomar por culo eso es lo que tienes que hacer exactamente lo que está diciendo él o sea ya está y es que no sea tu amigo que no sea tu amigo y listo nunca lo fue entonces nunca lo fue Expo de mitos anónimos tío hay que hacer ahí una asociación Expo de mitos anónimos hoy está hoy está la cosa caliente aquí Cristo de mi vida yo dos horas y media callado esto es un momento épico es que yo no creo que esté pasando nada en Cuba creo que es toda una mentira hecha por los medios de comunicación alternativos tú no sabes los mensajes que yo he recibido con eso en realidad la carga que yo tenía hoy ya con esas cosas porque yo he estado subiendo videos y que la gente te diga pero dime la fuente porque esos videos son viejos son inventados no sé qué bro esas cosas yo un momento que ya un momento que me enojó mucho fue cuando el comunista le dijo mostrame lo que está sí no tiene nombre es uno más colectivo que no me banco el comunista le dijo le dijo bueno mostrame mostrame donde lees eso del odio pero poneme en pantalla la hoja donde se lee lo que estás diciendo y la captura y yo decía yo puedo pensar yo pienso abiertamente que él es un idiota pero no que es un mentiroso o sea yo creo que él cree en lo que dice y que no me miente simplemente que que nada que no 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 a mí no le da pero no creo que miente entonces me dio mucha bronca eso decir ¿por qué cree que está mintiendo hijo de puta? yo no creo que Santiago Armesía sea idiota no yo creo que yo en realidad en ese momento ni que ni que no sepa lo que dice ni que no haya leído ni nada a ver si voy a posar no si leer ha leído muchísimo pero es que yo muchas veces a veces veo que mucho intelectual que al final es como que está en su castillo arriba de Marfil en su torre de Marfil dándole vueltas a las cosas y te llega una persona que está viviendo este tipo de experiencias y te las cuenta y joder no digo que le den la razón pero sí que entiende un poquito que esa persona tiene otro tipo de experiencia tiene otro tipo de conocimiento que no es el conocimiento simplemente intelectual es que coño yo es que no estoy de acuerdo con eso que vas a decir porque me recuerdo a los argumentos que decía la chica negra de Play Z para hablar de que es que su experiencia como negra no pero mira lo que he dicho no le he dicho que te le den la razón he dicho que simplemente tengas en cuenta el tipo de experiencia porque tú cogerías a la negra y le dirías imbécil no sé qué no pero hostia ten en cuenta y también digo que no es lo mismo una negra que yo no sé qué experiencia ha tenido a gente que está hablando de que sus familias que sus familias coño que las tienen de rehenes que les han pegado una paliza recuerda esa musca ánima y la negra o la gitana que era la que decía que ningún hombre blanco tenía que explicarlo pero que eso coño que es que estás hablando con gente que tiene a su familia secuestrada o que le han pegado una paliza es un poco que alguien venga a decir que no solo nos va mal porque porque Estados Unidos por Dios eso yo lo escuché de mi profesora de secundaria pero no ha dicho eso yo en realidad en realidad no hemos llegado ahí pero iba por ahí podía haber entrado en no hemos hablado del bloqueo económico lo ha mencionado claro eso eso es de lo que quiero hablar yo en realidad lo que quiero hacer por eso yo en realidad lo que quiero hacer que Sergio después si puede mándame el teléfono para invitarlo a mi canal es que creo que tiene que ser con tiempo porque si por ejemplo Ánima Ánima le hace no pero el tiempo cinco minutos tú cinco minutos no yo lo hice así con Roberto Vaquero y nos fue genial el problema es que si Ánima le hace una pregunta y él habla diez minutos y yo uno trata de contestarle no lo mejor es cinco minutos cinco minutos y que sea tomidame tomidame pero también es cierto y voy a salir aquí a defender a Santiago Armesilla aquí es cierto que pero es comunista yo lo sabía primero punto número uno Santiago Armesilla se enrolla mucho y punto número dos es que claro pero Sergio pero entiendo el comunista lo que dice el comunista lo que pasa lo que hacen los comunistas pero mira el debate todo giraba alrededor de él en un debate en un debate si tú te pasas en los cinco minutos hablando de que si España lo que pasó fue y me haces el cuento de la historia ok pero no respondiste la pregunta y la gente va a entender que no respondiste la pregunta porque yo constantemente invito personas que son comunistas a mi canal no lo respondiste perfecto y yo sigo a lo mío ok entonces ahí es diferente por eso me gustaría que fuera un toma y dame nada más con tiempo porque si no se hace con tiempo o sea yo después me pasa después me pasa que no 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 que después me pasa a mí una parte del dinero que es el que estoy hablando te están metiendo una pila de chat ahí y nada eso después va a ser yo sé que va a aceptar porque se ve que es un tipo chévere diferente a Roberto Maquero yo diría que un poco más filósofo Roberto Maquero es más la parte dura pero igual o sea si se va por las nubes lo bueno es que pierdes el tiempo y ya está o sea sería lo bueno bastante tiene al Mesía con que le dejemos hablar que habría que ver en su sistema si nos dejaba hablar a nosotros no es más yo quería saber que podría ser libre en Cuba yo creo que lo meten preso también en Cuba seguro sí si Roberto Maquero no nos dejaría vamos a ver yo es que voy a salir de defensa de Santiago Almesilla es que yo no he visto Santiago Almesilla defender con uñas siguientes el sistema cubano y tal o sea quiero decir las ideas que defiende Santiago Almesilla a mí me parecen bastante particulares y que no encajan con el progre comunista promedio no sí pero justificaba Sergio es comunista Sergio es comunista alarma comunista poemita resentido Sergio tú sabes que estás jodiendo para todo lo que te están viendo porque a veces la gente se lo toma en serio cuando usted le decía ey loco pero en tu país en Cuba meten preso a gente bueno en muchos lugares meten preso a gente eso no es un argumento y lo dijo un millón de veces y cuando vos usas esa clase de argumentos lo que estás intentando hacer es desviar la conversación o sea hacer la vista gorda al problema y si yo tengo que entender de que tu objetivo es hacer la vista gorda al problema es porque lo estás apoyando o te estás haciendo el pelotudo no sé cuáles son las opciones pero cualquiera de los dos son terribles porque estamos hablando de gente que se muere no pero quiero decir yo entiendo entiendo que hay personas y esto lo estoy viendo mucho en la izquierda y tal que desde un marco de vista desde un marco relativista y demás pues te dicen a ver es que España también hace tratos con Arabia Saudí y en Arabia Saudí decapitan a gente en las plazas entonces realmente aquí nos estamos escandalizando por lo que pasa en Cuba pero no nos estamos escandalizando de que en Arabia Saudí tengamos unos tratos maravillosos nuestro rey este conda no sé qué y decapitan a gente en las plazas si que nos escandalizamos si es que es el rollo que si que nos escandalizamos toda la sociedad condena la diferencia con Cuba que es lo que aparte de todos los lazos toda la relación que podamos tener con Cuba o incluso también podemos aceptar que puede haber cierto interés partidista en hablar más de Cuba que de Arabia Saudí porque realmente no se puede instrumentalizar a Arabia Saudí para atacar absolutamente nadie en España más allá de la figura del rey por los acuerdos diplomáticos que pueda tener etcétera etcétera algún tipo de connotación parecida a la de Arabia Saudí sin embargo yo si puedo coger el modelo cubano decirle a los de Podemos oye a ti esto te parece una dictadura y que tengan que dar vueltas de campana que tengan que colgarse de la lámpara es que de eso se trata entonces a mí sí que me interesa traer lo de Cuba porque yo entiendo que hay gente en mi país que además ahora mismo está en la ejecutiva del gobierno que tiene ciertas pulsiones totalitarias autoritarias y demás y que es interesante poner en contrapunto porque luego encima en este país son los que van repartiendo los carnes de democracia y no solo eso son gente que lleva toda la vida blanqueando el régimen cubano castrista que llevan romantizándolo como si fuese el ideal a conseguir y quien cojones se pone en cualquier país del mundo a decir viva Arabia Saudí y viva la salida ese es el argumento según el ministro de consumo Cuba es un modelo económico es un modelo de consumo a seguir según el ministro Garzón entonces en Cuba que no hay ni siquiera consumo por eso por eso por eso se habla más de Cuba que de Arabia Saudí no 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 pero espérate Sergio porque ese argumento que tuviste de Arabia Saudí es el que nos sacan siempre a los cubanos incluso nos los hacen ahora en Colombia espérate incluso ahora con Colombia que todo el tiempo nos dicen ya pero es que en Colombia pasa lo mismo ya pero es que Cuba pero es lo que estaba diciendo esta chica que no me sé de tu nombre discúlpame es lo que estaba diciendo es que Cuba lo siguen poniendo como un modelo a seguir que esa es la diferencia por eso es que nosotros decimos lo que decimos porque todo el mundo sabe lo que pasa en Arabia Saudí todo el mundo sabe lo que pasa en Corea todo el mundo sabe lo que pasa en Colombia pero en Cuba se sigue mirando como el paraíso socialista se sigue mirando como que es el paraíso en la tierra que hay una educación y una sanidad gratuita que es bestial que todo está buenísimo y que todo está genial y entonces ese es el problema que nadie te vende Arabia Saudí como eso ese es el problema es que además cuando voy a hablar con alguien que defiende Cuba que defiende al régimen y que dice que no es cubano y que dice que conoce Cuba me gusta siempre preguntarle lo mismo ¿qué cosa es la oficoda? el que defienda oficoda oficoda el que defienda el régimen desde fuera de Cuba que no sea cubano y que diga que conozca Cuba pregúntenle ¿qué cosa es la oficoda? si no sabe lo que es eso no conoce una mierda de Cuba está perdida se fuma eso yo lo que dije por ejemplo aquí en España todo el aniversario de la muerte de Fidel aquí se monta una desde Podemos oh Fidel maravilloso tal y pero ánima la UNESCO la UNESCO son más vanguardistas son más sofisticados no harían homenajes a Cuba imagínate al TV poniendo oh este es el aniversario de la muerte de Franco claro viva Franco el otro día el otro día ánima el otro día hice un video de la UNESCO felicitando al Che por el cumpleaños y yo decía yo me imagino a alguien en España tratando de celebrar el cumpleaños de Franco o sea y yo lo puse como ejemplo Guapinochet en Chile hombre se celebra pero el problema es que la UNESCO el aniversario de Franco de la caída la UNESCO o la ONU celebran a esa gente la UNESCO o la ONU ah la UNESCO lo celebró la UNESCO la UNESCO te estoy hablando de la UNESCO o sea no 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 gente va a ser diferente está en Twitter está en Twitter está en Twitter y también festeja los cumpleaños del Che todo lo demás y vienen un montón de comunicados acá en la época que nada cumpleaños del Che o la fecha que se murió eso es un desastre todo bien pero eso es un desastre respecto a lo que decía Sergio fíjate esto vos dijiste yo le pregunto a alguien de Podemos por Cuba y esa persona empieza a hacer flexiones cerebrales para responderme y yo te pregunto para vos eso está mal eh claro hombre claro pero mira Sergio Sergio lo encontró va también Nelson Mandela es otra de las figuras más importantes para UNESCO ONU y todo esto y sería equivalente al Che sabes que es un tipo de personaje que suele salir y no bueno no o sea Nelson Mandela no Nelson Mandela no yo no sé hasta qué punto el Che en mi país no conozco todo lo que hizo Nelson Mandela pero el Che en mi país reconocido más de mil más de mil asesinatos más de mil asesinatos así así o sea a mí lo que me molesta de todo esto realmente es precisamente lo que está diciendo aquí en este país estamos están a punto de sacar la ley esta de memoria democrática que es como una expansión de la ley de memoria histórica etcétera etcétera a partir de la cual se quiere penalizar se quiere perseguir a aquellos que ensalcen o cualquier acto de conmemoración a las víctimas o sea las víctimas a Franco o al franquismo y demás se puede considerar ilegal o es susceptible de ser perseguido algo con lo que yo estoy totalmente en contra también estoy en contra de que se persiga a la gente por celebrar al Che o celebrar a Stalin o celebrar sus cosas eso es tipo mira ahí mismo que tocamos ahorita con Hermesilla el tema de la caverna de Platón Platón decía que a los artistas había que expulsarlos de la república o sea porque tenían pensamientos peligrosos y diferentes entonces es más o menos lo mismo va por ahí el tema de la libertad de expresión cuando lo tocaron es que a mí me maravilla porque él no hubiese podido escribir un solo libro no lo puede escribir es lo que yo le decía según él lo que él hacía era obsoleto él era su propia antítesis es increíble porque cómo mierda él existe en un lugar donde las ideas están prohibidas cómo mierda si además lo único que es idea el tipo nunca armó ni un mueble eso es lo único que hizo es escribir cosas entonces cómo mierda existir en un lugar donde escribir cosas está prohibido porque si eres en el lugar donde lo que escribes te lo permiten escribir como en el caso de por ejemplo en Cuba él sí podría escribir lo que escribe más o menos porque vos fíjate lo que le pasó a un montón eso depende y más o menos y te tuvieron época en que sí y después todo preso eso me parece interesante aquí alguien ha puesto un superche de 5 euros diciendo que Fidel decretó tres días de luto en Cuba por la muerte de Franco sí es una guión de fiesta tío exacto y el periodista que lo informó en Cuba el periodista español acreditado en Cuba que informó a esto en los medios cubanos tuvo que salir corriendo de Cuba porque lo iban a encarcelar ¿por qué? eso está porque lo iban a encarcelar porque esto Fidel lo decretó pero tenía que ser secreto no podía saberlo nadie y hubo un periodista español acreditado en Cuba que lo informó desde Cuba pero ¿cómo decretas tres días de luto secretos? pues nos explico a partir de hoy tres días de luto secretos hasta que hasta que saca la luz o sea el problema es ser el boludo que lo sacó la luz hay cosas que son raras honestamente lo que contaba Ruama de Cuba era raro que ella ella le llevaba comida a los chicos más pobres pero cuando les daba la comida no podía de ninguna manera decir o hacer entender de que ellos eran pobres por el gobierno y la nena que hablaba y recibía la comida ella mirá como se lo decía yo no desayuno ni almuerzo porque no me gusta desayunar o almorzar no podía una nena decir no puedo ¿entendés? tiene que decir no me gusta porque dice ahí es donde tú ves el adoctrinamiento real o sea en el tema del adoctrinamiento a mí también se me pira la cabeza porque no hay escuelas públicas en España escuelas que por ejemplo unas sean católicas y otras enseñen yo que sé otro tipo de cosas o sea si a todo tipo de educación tú le llamas adoctrinamiento cool por ti pero no me compares un sistema que es único ah ¿qué pasó? Cuba 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 ha explotado otra vez yo creo que me muero me caigo de culo si se llevan es a Paji ¿me entiendes? yo soy el secreto yo soy el policía que está ahí pillándose a todos estoy mentalmente agotado de tanta Cuba te quieres dar un viaje a Cuba Paji hombre yo sí la verdad o sea yo me lo gozaría ahí a mí me va mal te bajiste también el régimen tío la ropa ya la tenía voy a ser rico gordo el régimen el tema del adoctrinamiento en Cuba lo que les mencioné del odio en los programas de estudio eso es lo más online que hay en los programas de estudio yo les recomiendo que se vean los programas de estudio y que quieran meterse en eso yo es que estudié magisterio cubano y les recomiendo que se vean los programas de estudio que están publicados desde el primer grado hasta el decimo grado para que vean lo que hay metido ahí que el tema del odio es lo más online que hay es terrorífico los programas de estudio cubanos y yo creo que más allá de eso Carlito también es el hecho de vivirlo o sea el tema de las escuelas al campo el tema de lo que puedes y no puedes decir el tema de los consejos disciplinarios o sea hay una cantidad de cosas que no están solamente en los libros los matutinos que es difícil explicarlo o sea es muy difícil explicarlo mira cuando yo era profesor ya te estoy hablando cuando yo era más grande que los jóvenes empezaron a atrever un poco más como yo les decía era dejarse el pelo largo el que tenía el pelo largo para poner los ejemplos estaba el matutino todo vamos a suponer 200 alumnos formados ahí firmes saludando la bandera no sé qué no sé qué más tú que tienes el pelo largo ven y delante de todo el mundo de todas las niñas y de todos te cortaban el pelo y eso uno lo veía hasta como gracioso porque al final le jodíamos al que le pasaba te cortaron el pelo eres un punto no sé qué o sea hasta jodíamos al que se lo hacían pero no es un chiste o sea no es una cosa que sea graciosa después cuando uno lo mira ya desde fuera uno dice o sea estaba cabrón porque ese tipo pasó por una humillación pública lo que aquí llaman bullying lo que aquí llaman bullying en Cuba nosotros le llamábamos chucho y aquí el bullying es nada en la y en la y en la y aquí el bullying es entre niños en Cuba el bullying es desde la institución educativa hacia todo el que piense políticamente distinto hacia abajo y es un bullying además muy agresivo es es de coger a un niño pequeño en el aula y pararlo delante de la clase y decirle que los padres de él son mercenarios son terroristas están matando gente todo eso lo hacen profesores en Cuba y luego cruzamos ¿verdad? hemos hablado de niños pequeños no adolescentes no niños pequeños eso lo hace yo me acuerdo no tenía sí un segundo a lo que sí que decía Hermesilla y tenía razón cuando decía no adoctrinar adoctrinan todos tal no sé qué rollo yo no hay muchas veces que como que nos revelamos y decimos no no se adoctrina en todos los países y yo estoy de acuerdo es probable que sea eso o sea no es probable se adoctrina en todos todos los estados intentan adoctrinar pero qué cosa en el momento en el que comparamos en el momento en el que ¿cómo el estado? pero Sergio pregunta que te hago a ti directamente ¿cómo el estado adoctrina en una escuela privada? se ha cortado parte no pero vamos ¿cómo el estado adoctrina en una escuela privada? yo te digo no es que el estado adoctrine yo creo que lo que te estoy diciendo es que tú por ejemplo si te crías en España lo más probable es que todos los valores que se te inculquen en las escuelas giren alrededor de una cosmovisión relacionada con una democracia liberal occidental y demás y todo lo que se salga de esa cosmovisión probablemente esté mal visto quiero decir yo sí que entiendo hasta cierto punto lo que quería decir pero Santiago Mesilla pero Santiago Mesilla puede estudiar comunismo puede venir a tu canal a hablar de comunismo yo no estoy diciendo eso yo lo que te estoy diciendo es que yo estoy de acuerdo en que hasta cierto punto hay cierto adoctrinamiento hay cierta voluntad de inculcar o de perseverar sobre ciertas ideas y ciertos valores que suceden en todas las realidades y que entiendo yo que todos los estados intentan imprimir en la educación ahora ahora en términos relativos comparar el adoctrinamiento o la intervención estatal que pueda haber en la educación en España con la que pueda haber en Cuba o en Corea del Norte o en... Pero Sergio una pregunta tú no te puedes abrir una escuela comunista tú no te puedes abrir una escuela comunista que enseñe los valores tradicionales aquí en Estados Unidos lo están haciendo las universidades los valores tradicionales de Oriente por ejemplo Yo no te voy a responder pero yo estoy seguro de que tú en España no existe la libertad para crear una escuela de lo que a ti te salga de la polla yo creo que hay un... Es que yo no soy profesor Bueno, hay materias que se enseñan que son obligatorias para todas las... Yo creo que tú en España tú no puedes crear una escuela de nazismo yo no creo que tú puedes crear una escuela y educar a los niños desde primaria hasta el comunismo Pero creo que tú vas a tener la ley o la condena social porque esa es la diferencia Esa es la diferencia Yo creo que es la ley No, no, no yo creo que tú en España creo, creo que tú no puedes enseñar lo que a ti te salga de la polla No hay de esto una de las cosas que reclama Juan Ramón Rayo y que reclama a los liberales es que haya más libertad de educación es decir lo que demandaría una persona liberal como Juan Ramón Rayo yo se lo he visto en muchos vídeos es de hecho que puedan existir si se quiere por ejemplo una escuela comunista para enseñar a los niños y si algunos padres quieren llevar a ese hijo a esa escuela comunista de tal que lo hagan y si otros padres quieren llevar a su hijo a la escuela fascista católica que también lo hagan pero en España ahora mismo eso no es así Es normal Sergio que en todas las sociedades se va a educar según unos valores que son los valores que tienen que ver con la legalidad que hay en ese país con las costumbres que hay en ese país eso es normal y siempre se va a intentar preservar eso pero hay una diferencia que es en estados súper totalitarios donde hay una doctrina y esa doctrina no se puede cuestionar a nosotros que tenemos la suerte de tener un estado de derecho donde por lo menos hay debates se puede cuestionar el pensamiento crítico tiene cierto valor la libertad de expresión tiene cierto valor entonces joder cuando estamos hablando de lo que está pasando en Cuba decimos sí pero en todas partes las doctrinas dice a ver tío ya sabemos cómo funcionan las cosas pero no es lo mismo es importante lo que sea analicemos un segundo el argumento ya me dice alguien que no ponga junto fascista con católico encima Fernando Silva Zabán que no corresponde bueno yo pongo junto católico con marxista apostólico romano budista nacionalsocialista no me toques los cojones bueno analicemos bien el argumento fíjate que Santiago hacía una detección o sea reconocía el problema decía sí ponele hay doctrinamientos sí ponele hay asesinatos sí ponele te arrestan por decir lo que vos pensás después hacía un paralelismo para normalizarlo entonces yo te pregunto a vos si yo te digo si es verdad el estado mata gente y después te lo intento normalizar ¿qué clase de humano soy? porque eso era lo que estaba haciendo alejaste el argumento lo que buscó siempre fue normalizar decir no no fíjate que esto es norma y si es norma no está tan mal no pero te estaba diciendo que cada uno tiene sus cosas ¿no? en plan de si yo te busco paralelismos de algo ¿sí? y intento buscar ejemplos intento generalizarlo lo que intento es quitarle lo grave y lo único porque este es el tema Cuba es un extremo Cuba es la excepción no es la regla Cuba no forma parte lo estaba viendo no con una cuestión de que sea más o menos extremo sino que la base por lo que ocurre en ese tipo de cosas siempre se mantiene o sea te estoy diciendo como lo de adoctrinar aquí se ha referido por ejemplo al jambo este que le metieron en la cárcel por tener la librería a ese mayor nombre Pedro Varela Pedro Varela Pedro Varela cuando te dice que aquí esa doctrina es que aquí tú no puedes decir que no sé murieron seis judíos seis millones de judíos en Auschwitz ¿vale? que eso es delito que tú no puedes ir por ahí y que si haces eso te metes en la cárcel lo que te estoy diciendo es que baja el nivel lo que sigue manteniéndose lo acabaste de decir Paji bueno Sergio yo como respuesta a lo que tú estabas diciendo son mucho peores que eso bueno a ver chicos una cosa llevamos aquí tres horas vamos a pensar en ir cerrando os doy a todos si queréis una esta de palabra porque porque si mañana hay que yo nada más para responderte la última Sergio que dijiste yo me he visto de Huerta de Soto 18.000 conferencias y siguen en YouTube o sea la libertad es completamente diferente la que pueden tener en España que la que hay en Cuba o sea yo no sé en ningún momento he dicho que no tú dijiste que en todos lados se adoctrinan y te pusiste de lado de Armesilla en ese momento no 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 yo lo que no apruebo o sea lo que no apruebo no lo que no estoy de acuerdo es en relativizar al máximo ahora pero lo estás lo estás haciendo cuando dices que en España también se adoctrina eso yo te estoy diciendo que en España también se adoctrina pero en términos relativos comparado con Cuba es una nimiedad y no tiene ningún tipo de sentido comparar el adoctrinamiento cubano con el adoctrinamiento español ahora que me digas que en todos los estados en la educación se intenta inocular ciertos contenidos no ciertos contenidos pero ciertas materias y un sentido filosófico de cómo debemos debemos coexistir y demás que de alguna manera refuerza los valores que preservan en determinadas sociedades hombre pues hasta cierto punto es decir yo creo que hasta cierto punto sí que se puede decir que todos los estados adoctrinan ahora lo que no se puede decir lo que no se puede relativizar es poner por ejemplo a España al lado de Cuba lo que no se puede hacer es como hacía el Miquel Ramos en la televisión pública el otro día decir que en Cuba la policía reprime el 10% de lo que se reprime en España es que claro eso es lo que para mí me parece casi criminal que tengamos en televisión española ¿sabes? un periodista que es un hooligan de extrema izquierda que es como tener la Isabel Peralta en televisión española diciéndote que bueno que lo de Hitler habría que matizarlo también que a ver loco 6 millones no me salen las cuentas porque si contamos a los del gueto de Varsovia y tal no 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 déjame que te explique déjame que eso 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 es lo que tenemos ahora mismo en televisión española ¿vale? pero en vez de hablando del gueto de Varsovia y de los 6 millones y de lo maravilloso o no tan malo que fue el régimen franquista estaría hablando de de Cuba y de bueno tal y eso a mí me parece algo preocupante crítico y que hay que señalarlo por supuesto pero yo independientemente de que yo pueda asumir que en España la policía también reprime a los manifestantes jamás se me ocurriría compararlos con la represión que hay en Cuba y eso es lo que sucede en España a mí me gustaría saber cuando dice cuando dijo que se reprime el 10% 10% calculó hizo me gustaría saber el cálculo cómo lo hizo dónde sacó el valor no lo sé pero tengo mira si es que el tío luego tuvo los cojones de subirlo a su este en plan de qué bien ha quedado el gran problema es ese Carlito que la izquierda promedio mundial sigue pensando eso o sea la izquierda promedio mundial sigue pensando que Cuba es un paraíso terrenal hay 4 millones de cubanos afuera no importa nos toquemos otros sí seguro lo hemos hecho con el cuento del bloqueo y del embargo encima que es que ni siquiera el embargo no mira mira si lo que tú estabas haciendo era importante Carlito que hoy Rayo hizo un video no sé si fue hoy o ayer hablando del embargo o sea diciendo que en Cuba no había bloqueo o sea ya que se tomen el tiempo algunos intelectuales de hablar de esas cosas me parece sumamente importante o sea me parece bastante importante es que tiene que caer Cuba Cuba cae y caen un montón de fichas detrás es muy importante por eso también es que hasta cierto punto Venezuela no sabe qué carajos hacer más allá de que son socios comerciales en su corrupción o sea realmente se caen muchos mitos juntos o fíjate es que lo hablamos es el muro de Berlín en América ya está y cómo explicas Chile y claro porque Chile era nuestro muro de Berlín entonces de repente al caer Chile nos pone una posición incómoda al frente al debate por más que para mí tiene un montón de explicaciones porque se encuentra donde se encuentra e incluso donde se encuentra viéndolo en el contexto general no es una mala postura y sigue estando todavía en una buena postura entonces pero ¿qué es lo que pasa cuando se cae? se cae todo se cae todo por eso es clave y por eso es clave y después respecto a lo de bueno y por esto ya yo por lo menos cierro de las libertades dentro de las sociedades no se olviden de la condena social o sea no necesitas que el Estado haga todo por vos porque la condena social existe y los precios a veces los precios sociales son demasiado altos para que yo haga la inversión entonces sí podríamos tener una escuela nazi ahora ahora ¿alguien se animaría a abrirla? esa es la pregunta si me morí ¿alguien se animaría a abrirla? esa es la pregunta porque honestamente esa persona tendría protestas todo el día los llamarían y los amenazarían todo el tiempo es que a nivel económico tipito yo creo que no a nivel que todos los millonarios sean nazis y te salga la escuela enrolar en el niño te salga un millón de dólares claro porque eso es otra cosa llamamos a doctrinamiento se le está enseñando a los niños el sistema que ha funcionado o que hasta ahora ha funcionado mejor que los demás pero igual se le puede seguir llamando a doctrinamiento bueno sí ahora yo conozco madres que visten al niño de nena y eso también es adoctrinamiento o sea entonces desde la casa y si nos vamos a mirarlo desde un punto de vista pues todos los padres también adoctrinan y todo el mundo adoctrina es así lo último que quería agregar bueno lo último que quería agregar es que no sé ¿querés ponerlo Sergio? no 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 si ya lo dice aquí lo que pasó en Colombia hace un mes fue una masacre y no tuvo un 10% de atención de Cuba la policía no está siendo una décima parte de lo contundente que es en España lo dice aquí pero como no tengo puesto el sonido date cuenta que con lo de Colombia se metió todo el mundo o sea todo el mundo habló de eso y de Cuba esta gente lo están negando o sea y encima tienen la cara de decirte lo contrario es que es una cosa que yo de verdad o sea yo quiero una perdón no en el comunismo nunca pueden hacer la oposición porque no existe la forma de pagar la oposición esto es importante porque esto siempre se da por sentado la gente dice no vos tenés el derecho los derechos se pagan si vos querés hacer campaña en contra de lo que están necesitas dinero y si no tenés generación de riqueza porque el Estado es dueño de todo entonces no podés ponerte al Estado porque como el Estado va a permitir que vos te financies para estar en contra del Estado es estúpido entonces la realidad es que al no haber generación de riqueza porque no la hay en Cuba no la hay punto entonces nunca se van a poner se van a poder oponer al sistema que hay por lo tanto el comunismo es nada es enemigo de cualquier mensaje y libertad que quiera vender es estúpido realmente es una incoherencia en Cuba no hay generación de riqueza y aunque exista en la Constitución se prohíbe la acumulación de riqueza así que aunque haya generación no se pueda acumular hoy salió una noticia hoy salió una noticia le metieron 5.000 pesos de multa a uno por tener 5 te lo mandé te lo mandé 5 manos de plátano verde bro acumulación acumulación de riqueza 5 manos de plátano verde eso significa ganas y le metieron una multa les dejo les dejo un dato curioso para los que siguen para la parte del bloqueo y el embarque entre el año 2001 y el año 2020 el comercio directo entre el régimen cubano y empresas norteamericanas comercio directo fue de 6.215 millones 108.958 dólares comercio directo entre el régimen cubano y empresas norteamericanas y comercio de equipos médicos instrumental médicos y medicinas comercio directo igual entre el año 2013 y el año 2020 fue de 26.414.912 dólares esto es comercio directo entre el régimen cubano y empresas norteamericanas donde estar en barba donde estar en barba y parte de eso también son donaciones si no esto es sin contar las donaciones este valor que te decía es sin contar las donaciones las donaciones van a parte de esto Carlitos y la comida de los turistas de donde sale si el embargo es verdad hay hay la cámara de comercio de España la cámara de comercio de España para el año 2020 tenían registradas 292 empresas españolas en Cuba con sede física en La Habana dirección Terefo y todo 292 donde estar bloqueado el régimen cubano se gasta en vino en vino comprándole vino a empresas españolas a empresas de California a empresas chilenas a empresas alemanas se gasta entre 9 y 15 millones de euros al año desde el 2015 hasta el 2020 la cifra menor al año fue de 9 millones y la mayor fue de 15 donde está el bloqueo es que es absurdo seguir dependiendo de esa tontería esto si se meten en la página de 16 de 16 de España van a los informes que hace la embajada de España en Cuba para poder venderle a empresarios españoles venderle el mercado cubano y ahí hacen unos estudios de mercados geniales donde explican cómo funciona todo el empresariado el estudio del mercado los valores de venta de productos de compra de exportaciones ahí está todo y se ve perfectamente como el régimen cubano compra vino compra carne compra leche compra de todo en todo el mundo de los 240 y pico de mercados de exportación de Estados Unidos que varía entre 242 y 241 por ahí el régimen cubano es entre el 59 y el 63 mercados está entre los primeros mercados de exportación de Estados Unidos Cuba esto no se sostiene por ninguna parte hay gente que se va hablando de América de América es el primero Carlito o sea de América es el primero y del mundo está entre los primeros también yo por eso por eso siempre invito a todos los que defienden el puento del bloqueo los invito a mi canal pero no sé por qué no viene me encantaría de la tasa por aquí ahora que estoy en un espacio nuevo si me lo invito todo el que quiera defender el puento del bloqueo aquí igual Carlito mira mi propuesta Armesilla y Roberto Vaquero y tú y yo y lo hacemos en mi canal no con tiempo con tiempo que digan en su tiempo con tiempo en su tiempo que digan lo que les dé la gana en su tiempo que digan lo que les dé la gana y ya está o sea así es como yo he logrado hacer los debates con comunistas en mi canal porque si no ya te digo te comen todo el tiempo y te dan la vuelta y no logras encontrarle la vuelta o sea te dicen yo no dije eso y te dan para atrás y después te vuelven a dar para adelante y es un punto en que no sabes bien lo que están defendiendo pero los comunistas que van a discutir con vosotros no son comunistas al uso es decir tanto a Santiago Armesilla como a Roberto Vaquero sobre todo Roberto Vaquero la izquierda española lo desprecia con una profunda muy el rey de los peleas voy a ser comido loco pero muchas veces tenemos puntos en común un poquito pero porque no son progresos son comunistas auténticos yo con Vaquero me llevo bestial yo con Vaquero me llevo bestial es bestial es que el comunista cree que va a haber un sistema perfecto humano perfecto que no va a haber corrupción entonces por ejemplo están en contra de la corrupción como nosotros cuando hay un corrupto está todo mal porque está siendo corrupto no, no, no pero que me refiero que tú ves por ejemplo el este vídeo del canal de Roberto Vaquero y a veces se parece al mío ¿sabes? tiene un vídeo de Irán Chubarela tiene uno desmontando a cuello y largo el siguiente es diciendo que Samantha Hudson es gilipollas y que no sé qué por eso porque no son progresos ahí es donde coinciden todo en el antiprogresismo pero luego seguramente serían los primeros que os mandan algo en la raíz bueno a Sergio y a mí nos lo dijo en la cara no sé si te acuerdas esa directa que le preguntamos y nos lo digo nos lo digo Fernando Díaz Villanueva le preguntó yo en tu sociedad podría hacer lo que yo hago y el otro pero sin pestaña el hijo eso es lo que me gusta el que a Santiago Hermesilla lo vea ahí como oh pero todos los estados reprimen y el otro no, no yo es que no te dejaría hablar el otro es más cacique vaquero que Hermesilla yo creo yo creo que vaquero en Cuba estaría preso y Hermesilla no porque Hermesilla es de los adaptables o sea él es de los que se adapta no, esto lo digo en serio esto la mayoría de las personas que están en la cúpula del poder en Cuba salvo los grandes jerarcas que están desde hace años que son los primeros son tipos adaptables o sea son tipos que se amoldan a lo que tengan que hacer y a lo que le pidan y lo que sea si esto va en contra de la moral socialista pero tú me estás diciendo que lo tengo que hacer lo hago igual por ejemplo Ochoa era un tonto útil hasta que le pasaron la cuenta que era el que traficaba la droga con Pablo Escobar entonces así es como funcionan ellos ese tipo de comunistas se adaptan a lo que sea y los que no son unos inadaptados mis abuelos tuvieron que terminar entregando el carnet por ejemplo porque son unos inadaptados oye esto no es comunismo bueno es lo que hay que hacer igual o sea no se adaptan a esa sociedad bueno chicos ahora sí que sí vamos a irnos despidiendo Carlito Madrid muchísimas gracias tipito enojado un placerazo gracias por tenerme Fer guapísima ahora nos tomamos unos perritos calientes y Oscar es una alegoría guapísimo sí es una alegoría muchas gracias por venir chicos para darle envidia a los cubanos efectivamente oh no tío qué cruel no no has quitado ahí lo has hecho muy bien Anima chao gente épica musa yo guapísimo fondo rosa para contrastar un poco con el rollo y flow te dadle cargo al canal de Carlito Madrid en Twitch y la comunidad en general por supuesto pondré los enlaces que ahora mismo no están puestos pero pondré los enlaces que me pase la gente para mandaros a sus respectivos canales y bueno para ser tan anticomunista porque tiene el Carl escrito como Carl Marx ¿por qué? no sé porque lo tiene con K debería ponérselo con C ¿por qué? para ser más bueno a ver nos despedimos Anima y yo dejamos con Pagi que no ha tenido mucha intervención en el agradecido deberís de estar chicos me he portado ¿qué tal chavales? yo es que aquí ¿qué iba a decir? sinceramente Cuba comunismo Cuba libertad Cuba no existe yo tan gente a mí todo esto pues lo mismo que me fiaba del del SOS Colombia me voy a fiar de esos Cuba son pelotudeces pero bueno yo creo que ha estado bien hemos aprendido cosas hemos visto a mucha peña hablando hemos escuchado mucho rato al Mencilla que es un tío que tiene bastante caldo ahí hemos hemos visto un rato a Oscar luego ha ido luego ha vuelto yo quería hablar con él el tema MacGregor pero bueno yo la verdad es que estoy reventado mentalmente ¿sabes? y ha sido una pena no haber cortado hace tres minutos pues estaríamos cantando a las pioras son ese tipo de tonterías que a mí me gustan pero bueno se ha ido bien justo un amigo además de vuelta a Extremadura Edu espero que no te hayas matado en el coche así que nada y la canción ¿no? revisa revisa reposas la vista cuba libre cubre la liebre como un himno común común himno vacunas pa vacunir vacunos de compondir vacunas pa vacunir vacunos de compondir chao chao ches ¡Gracias por ver!